Durante la conversación, Wei Kingsu sacó el teléfono mágico. Esto se considera un hábito. Sácalo y míralo. ¿Qué pasa si el jefe publica algo nuevo? Por supuesto, la información rápida del teléfono mágico también se puede configurar de forma independiente. Wei Kingsu y los demás, como mercenarios, no pueden verse afectados cuando buscan presas o luchan. Así que apague directamente el sonido y la vibración del mensaje rápido. ¿Qué hay de nuevo con el jefe? Wei Kingsu dijo sorprendido cuando encendió la pantalla. ¿Qué hay de nuevo? Son Yuyin y Lin Wanzhuang se acercaron con curiosidad. Las tres personas vieron lo que publicó luchan. La tienda del jefe ha vuelto a crecer. La hermana Siyan está tan hermosa como siempre. Es realmente envidiable. Ve y vete. Vuelve, no puedo esperar. Los tres aceleraron su paso para regresar a la ciudad de Hyuyao. Ingrese al mundo virtual. Después de pensarlo, luchan eligió el modo de ocio de la torre de las pruebas. Quería ver qué estaban haciendo esos estudiantes. El lago infinito refleja la luz brillante. La figura de luchan apareció junto al lago. Eh. Jefe, ¿tú también estás aquí? Sonó una voz sorprendida. Luchan vio a Heu Yunxi y Jiang Wanzhuang no muy lejos. Las dos chicas lo saludaban y saludaban con entusiasmo. Después de pensarlo, Luchan se acercó. ¿Este modo es el único de ustedes dos jugadores? Preguntó Luchan. Heu Yunxi asintió. Todavía había algunas personas. Pero cuando supieron que el modo casual necesitaba encontrar misiones, actualizaciones, etcétera, se sintieron demasiado lentos, por lo que todos jugaron en otros modos. Luchan de repente sintió en su corazón. Estos estudiantes no son demasiado mayores y es normal que les gusten los emocionantes modos de combate. Jefe, ¿por qué tienes tiempo para jugar en modo casual? Preguntó Jiang Wanzhuang con curiosidad. ¿Gratis? ¿No tienes nada que hacer todos los días? Luchan no pudo evitar tener esa idea en mente. Ven al modo casual y mira si hay algún jugador que necesite mi ayuda. Luchan dijo con expresión sin cambios. Esta es sólo una excusa que da casualmente. Jefe, ¿aún puedes ayudarnos a completar la tarea? Dijo Heu Yunxi sorprendido. Luchan asintió. Excelente. Heu Yunxi estaba muy feliz. Nuestra tarea es simplemente abrumadora. Luchan se sintió un poco sin palabras. ¿No sería una coincidencia? ¿Cuánto tiempo llevó encontrar la tarea? ¿No es bueno ir a pescar y disfrutar del paisaje? ¿Por qué encontraste una interfaz así hace un momento? Pero las palabras ya están dichas, está mal volver atrás. ¿Qué tarea? Déjame ver. Dijo Luchan rotundamente con un suspiro en su corazón. Jefe, mira. Heu Yunxi giró la palma de su mano y apareció una ficha de oro púrpura en su mano. Al mismo tiempo, apareció una cortina de luz translúcida en el aire. Hay información sobre la cortina de luz. Misión amatista, obtener el cristal del fuego terrestre. En las profundidades de las montañas yato, aparecieron pitones de fuego de lava. Caza la pitón de fuego de lava y haz que el cristal de fuego de tierra esté custodiado por ella. Recompensa, desconocida. Nivel recomendado, nivel 20 o superior. Luchan arqueó ligeramente las cejas. Aunque no sé qué es Earthfire Crystal, no suena simple. Y hay recompensas una vez completada la tarea. Esta tarea de nivel amatista sigue siendo el caso. Además, el nombre de este bosque originalmente se llamaba Montañas Yato. Luchan obtuvo información importante de allí. Por cierto, ¿cuál es tu nivel ahora? Luchan pensó en algo importante. Dado que el nivel recomendado de la tarea es 20 o más, la diferencia de nivel entre los dos no debería ser demasiado ridícula. Heu Jung-si sonrió avergonzado, jefe, ahora estoy en el nivel 18. Jiang Wan-sang estaba aún más avergonzado, estoy en el nivel 16. Luchan. De hecho, existe una brecha entre su nivel y los requisitos de la misión. No es de extrañar que quieras que te ayude. Además, Luchan estaba un poco sorprendido. Después de que los dos fueron a las ruinas antiguas, vinieron al Origin Mall por dos días. ¿El nivel del modo casual es realmente tan alto? Luchan recordó claramente que cuando comenzó el modo casual, de hecho hubo muchos jugadores que ingresaron. Pero pronto mucha gente perdió el interés. ¿Cómo subió tu nivel tan rápido? Luchan no pudo evitar preguntar. Jefe, realmente no quiero ocultarlo. De hecho, cuando el modo casual estuvo activado por unos días, los dos encontramos esta misión. Dijo Heu Jung-si misteriosamente. No hay límite de tiempo para las misiones de nivel amatista. Entonces, cada vez que Jung-si y yo venimos a Origin Mall, pasaremos al menos una hora en el modo casual para generar monstruos y mejorar. Añadió Jiang Wan-sang. Luchan se sorprendió. Resulta que encontraste esta misión tan temprano. Escondido tan profundamente. Originalmente sentimos que el nivel debería ser más o menos el mismo en unos días. Pero ahora han venido tantos estudiantes, así que... Explicó Heu Jung-si. Luchan lo sabía. Esto es por miedo a que se lo lleven primero. Porque no sabían si esta ficha de misión de nivel amatista era la única. Ya veo, vámonos. Luchan interrumpió a Heu Jung-si y dijo. Es solo una pequeña tarea. Desde la perspectiva de que los dos son antiguos clientes de Origin Mall, puede considerarse como un regalo. E. Jefe, ha decidido ayudarnos a completar la tarea. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Heu Jung-si. Da la vuelta, apúrate para seguir el ritmo del jefe. Instó Jiang Wansang. Los dos siguieron el paso de Luchan. Jefe. Heu Jung-si miró a Luchan, con expresión vacilante en hablar. ¿Qué ocurre? Preguntó Luchan, notando la expresión de Heu Jung-si. Jefe, ahora estás en el nivel cero, ¿realmente puedes ayudarnos? Heu Jung-si hizo su propia pregunta. Justo ahora, Heu Jung-si echó un vistazo al panel de información de Luchan. No hay nada en él, solo el nivel cero es bastante llamativo. Luchan hizo un gesto con la mano, no te preocupes por estos detalles. Como jefe, todavía tienes un pequeño privilegio. Cuando llegue el momento, estará bien mejorar el nivel directamente. Heu Jung-si. Jiang Wansang. Está bien, tú eres el jefe, eres genial. Por cierto, ¿dónde está la ubicación de la misión? Preguntó Luchan de repente. Heu Jung-si y Jiang Wansang no pudieron evitar mirar fijamente. Jefe, ni siquiera conoce la ubicación. ¿Nos tardaste tanto? De hecho, Luchan acaba de pensar en este asunto. Aunque su corazón estaba lleno de ganas de quejarse, Heu Jung-si obedientemente sacó la ficha de misión y se la entregó a Luchan. Hay una identificación de la ubicación de la tarea en el token de tarea. De acuerdo con las instrucciones del mapa, pronto el grupo de tres llegó a una cueva. No había la más mínima luz en la cueva y estaba extremadamente oscura. Débilmente, constantemente brotan ráfagas de calor. Eso es todo. Luchan se detuvo. Parece un poco peligroso. Heu Jung-si no pudo evitar mover la garganta. Jun-11, lo olvidaste, este es un mundo virtual. Jiang Wan-sang sonrió. Heu Jung-si se sorprendió, con una expresión relajada en su rostro. Eso es lo que dije. Luego los tres entraron a la cueva. La cueva parece extenderse hasta abajo. Con la profundización continua, la temperatura aumenta cada vez más. Pero ya no estaba completamente oscuro por todas partes. Porque hay varios cristales densamente cubiertos en la pared de roca que emiten una tenue luz amarilla. Después de un tiempo, la cueva finalmente llegó a su fin. Sonaron vagamente voces bajas y atronadoras. Delante aparecieron ráfagas de luz amarilla brillante. Ese es un río de lava caliente. Los tres se encuentran ahora en una cueva natural extremadamente vacía. El río de magma fluye continuamente, emitiendo una ola de calor ondulante. El final de esta cueva está directamente conectado con el magma subterráneo. Heu Jung-si se sorprendió. Jiang Wan-chang no estaba mucho peor y su expresión era extremadamente sorprendida. Esa debería ser la pitón de fuego de lava. Luo-chuan señaló un lago de magma. En la orilla del lago se arrastra una criatura de varios metros de largo. El cuerpo está hecho de mástil rojo y lo rodea a una llama carmesí. Lava Firepathan, criaturas elementales. Nivel 20. Introducción. Nacido del magma, domina naturalmente la capacidad de controlar el fuego y es el guardián de los cristales del fuego terrestre. Luo-chuan agitó la palma de la mano y apareció una cortina de luz frente a los tres. Hay información sobre la pitón de fuego de lava. En el lago de lava, no lejos de la pitón de fuego de lava, hay un grupo carmesí. El cúmulo de cristales exuda un buen aliento, debería ser el llamado cristal del fuego terrestre. Se ve increíble. Exclamó Heu-yung-xi mientras miraba la pitón de fuego de lava. ¿Realmente podemos vencerlo? Jiang Wan-chang se estremeció. La apariencia de la pitón de fuego de lava parecía muy engañosa. Luo-chuan sintió que si hubiera tales criaturas en el continente Tianlan, al menos la fuerza tendría que comenzar regresando a Yuan. Pero ahora, en el modo de ocio, el nivel de estas criaturas, naturalmente, no es comparable al del continente Tianlan. En el nivel veinte, en el mundo real, es como un recién llegado. Dijo Luo-chuan rotundamente. Ah. Parece que… Heu-yung-xi se sorprendió cuando escuchó las palabras de Luo-chuan y luego asintió sin comprender. El jefe tiene razón. No sentí ninguna amenaza fatal sobre esta criatura. Dijo Jiang Wan-sang emocionado. Al ver las expresiones emocionadas de los dos, Luo-chuan de repente sintió que se había logrado su propósito de seguirlos juntos. Parece que no necesitas hacerlo tú mismo. Jefe, nosotros dos podemos manejarlo. Llegó la voz de Heu-yung-xi. Jefe, espere a que completemos la tarea. Jiang Wan-sang lloró. La fuerza de Heu-yung-xi y Jiang Wan-sang en el mundo real ha alcanzado el reino de las almas. Equivale a más de treinta niveles. Junto con los juegos constantes en Origin Mall estos días, están progresando rápidamente. El grado de control sobre la propia fuerza no ha mejorado mucho. Ahora bien, aunque hay algunos niveles de diferencia con la pitón de fuego de lava. Sin embargo, en opinión de Luo-chuan, la victoria es solo cuestión de tiempo. Aunque al principio, los dos estaban frenéticos por la capacidad de la pitón de fuego de lava para controlar las llamas, pronto se adaptaron. Después de un tiempo, Heu-yung-xi cortó con una espada. Pitón de fuego de lava, muerte. Su espada larga es una recompensa después de completar una tarea. En opinión de Heu-yung-xi, debería ser similar a un arma misteriosa. Después de matar a la pitón de fuego de lava, un recordatorio sonó en los oídos de Heu-yung-xi. Mata a la pitón de fuego de lava y obtén mil puntos de experiencia. Los puntos de experiencia actuales están llenos y asciendí con éxito al nivel 19. Heu-yung-xi sintió una ráfaga de calor fluyendo de su cuerpo y su fuerza se volvió mucho más fuerte. En los oídos de Jiang Wang-chang, también hubo un sonido de recordatorio. Mata a la pitón de fuego de lava y obtén 500 puntos de experiencia. Los puntos de experiencia actuales están llenos y asciendí con éxito al nivel 17. Parece que la experiencia adquirida por el asesino y el participante no es la misma. Después de la muerte de la pitón de fuego de lava, el cuerpo hecho de mástil rojo se hizo añicos gradualmente y finalmente se convirtió en polvo de piedra en el suelo. Esto hizo que los dos abandonaran la idea de coleccionar. Sin embargo, en el polvo de piedra aparecieron varias piedras pequeñas que brillaban con luz roja. Heu-yung-xi sintió un poco de curiosidad y luego tomó uno. Cristal de lava, las cosas que caen de la pitón de fuego de lava pueden aumentar la probabilidad de forjar armas con éxito. Aunque no sé qué significa esta última frase. Pero Heu-yung-xi sabía que era algo bueno. Wang-chan, Wang-chan, aquí hay algunas cosas buenas. Heu-yung-xi llamó. Pronto, los dos terminaron de dividir los cristales de lava. Al mismo tiempo, Heu-yung-xi sacó con cuidado el cristal de fuego del lago de magma. Jefe, lo logramos. Dijo Heu-yung-xi emocionado cuando los dos se acercaron al lado de Luo-chuan. Sí. Luo-chuan asintió como respuesta. Sus ojos se posaron en estos ríos de lava. Siempre siento que la dirección de estos ríos de lava es un poco extraña. Yun-honse, mira la misión. Dijo Jiang-guan-chang. Heu-yung-xi sacó la ficha de misión. Aparece una cortina de luz que muestra que la tarea está completa. Y existe la opción de recibir recompensas. Obtén la capacidad de control del elemento fuego principal. Cuando sonó el mensaje, la ficha se convirtió en dos rayos de luz, que se sumergieron en los cuerpos de Heu-yung-xi y Jiang-guan-san, respectivamente. Control elemental del elemento fuego. Heu-yung-xi estaba un poco confundido. Sin embargo, podía sentir que el ambiente originalmente caluroso se había vuelto cómodo en este momento. Yun-honse, mira. Dijo Jiang-guan-chan emocionado. En su mano latía una pequeña llama. Lo pensé. Jefe, ¿es esto lo mismo que la capacidad de un farmacéutico para controlar las llamas? Heu-yung-xi le preguntó a Luo-chuan con entusiasmo cuando pensó en algo. Luo-chuan asintió, casi. Los farmacéuticos son diferentes de los médicos comunes. Su poder espiritual es particularmente fuerte. Porque sólo así se podrán controlar mejor las llamas para refinar la pastilla. Sin embargo, después de ser recompensados por la tarea, Heu-yung-xi y Jiang-guan-san se sorprendieron al descubrir que no necesitan poder mental para controlar las llamas. Parece que el control de la llama es su talento innato. Realmente te envidio Yun-honse, no sólo tiene un cuerpo espiritual demasiado frío, sino que ahora tiene la capacidad de controlar las llamas. Jiang-guan-chuan no pudo evitar decir. ¿De qué estás hablando, Wang-chan? Tu talento no está nada mal. Definitivamente despertarás tu físico en la tienda del jefe en el futuro. Heu-yung-xi miró a Luo-chuan, jefe, ¿tiene razón? Luo-chuan miró a los dos y asintió, sí. Mira. El jefe lo dijo. Dijo Heu-yung-xi. Jiang-guan-sang se rió. Después de hablar un rato, los dos estaban a punto de irse. La tarea se ha completado y, naturalmente, no es necesario quedarse aquí. Jefe, no te vas. Heu-yung-xi notó a Luo-chuan y se preguntó. Tuve primero, tengo algo que hacer. Dijo Luo-chuan, manteniendo sus ojos en el sinuoso río de lava. Bueno, entonces nos iremos primero. Dijo Heu-yung-xi, saliendo de aquí con Jiang-guan-sang. Los dos no pensaron mucho en absoluto. Heu-yung-xi y Jiang-guan-chang no se preocuparon por lo que Luo-chuan quería hacer aquí. Con la fuerza del jefe, además este es el mundo virtual creado por el jefe. ¿Preocuparse por qué? ¿De qué hay que preocuparse? Los pasos desaparecieron gradualmente y solo Luo-chuan permaneció en el enorme espacio. El río de magma fluye sin cesar, como si fuera eterno. La vista de Luo-chuan está puesta en estos ríos de lava. Después de este periodo de observación, finalmente determinó una cosa. Los patrones formados por estos ríos de lava son familiares. ¿No es esto solo tai chi? Sistema, ¿qué pasó con estos ríos de lava? Siguiendo el principio de encontrar el sistema para algo, Luo-chuan pidió el sistema. Tal como lo vio el anfitrión, estos ríos de lava son parte de la formación de focas. El sistema respondió. ¿Formación? Luo-chuan se chasqueó la lengua en secreto mientras miraba el espacio invisible. Esta letra es un poco grande. Y muchos más. Equivocado. Luo-chuan frunció el seño de repente. ¿No es este el modo casual de Tower of Trials? ¿Por qué está relacionado nuevamente con la formación del sello? Sistema, ¿no es este un mundo virtual? Luo-chuan no pudo evitar preguntar. Le he explicado al anfitrión antes que el mundo aquí no es diferente del mundo real excepto por algunos aspectos. El sistema respondió. Entonces esta formación de sello, ¿qué es el sello? Preguntó Luo-chuan. El anfitrión no tiene permisos suficientes para realizar consultas. Luo-chuan. Aquí otra vez. Luo-chuan suspiró. Al principio sintió que el sistema había cambiado, pero no esperaba que fuera el mismo. El sistema lo ha dicho, no debería haber nada que preguntar desde aquí. Luo-chuan miró profundamente esta enorme formación de sello, como para grabarla en su mente. Date la vuelta y vete. Después de salir de la cueva, Luo-chuan deambuló casualmente por un tiempo y, después de disfrutar del paisaje en modo casual, abandonó el juego. Heu-jung-si y Jiang-wansan todavía están en el juego y parecen estar pensando en encontrar más tareas. ¡Vaya, la tienda realmente ha crecido mucho! Sonó una exclamación y Lige entró en Origin Mall. A su lado, sigue los pasos poéticos. Muchos clientes nuevos. Bu-si-ji notó a los estudiantes de la Academia Lin-yun y no pudo evitar decir. ¡Bienvenido! Yao-si-jan sonrió detrás del mostrador. ¡Hermana-si-jan, jefe, buenos días! Los dos saludaron. ¡Buen día! Yao-si-jan sonrió. ¡Mañana! Luo-chuan asintió y respondió. ¡Jefe, ¿por qué de repente amplió la tienda? Preguntó Bulige de repente. ¿Hay alguna razón para ampliar la tienda? Después de pensarlo, Luo-chuan respondió seriamente, ¿por qué, descarriado? Tres personas. Lo que usted dijo, jefe, tiene sentido. Después de eso, Luo-chuan se tumbó en el sillón reclinable en la entrada de la tienda y comenzó a tomar el sol. Efectivamente, acostarse es lo más cómodo. Siempre siento que el jefe estaba de mal humor en este momento. Bulige se rascó el cabello y dijo con incertidumbre. De hecho, Luo-chuan estaba un poco deprimido debido a la respuesta sistemática de hace un momento. Creo que el jefe sigue siendo tan amable como siempre. Bu dijo con una sonrisa poética. Step-lige se quedó atónita por un momento. ¿Ah? ¿En serio? Por cierto. La mirada poética de Bu se volvió hacia los clientes que estaban jugando. ¿Todas estas personas son clientes nuevos? Yao-chuan asintió. Todos son estudiantes de la Academia Lin-Jun. Al principio pensé que no había suficiente espacio en la tienda, así que solo vino la mitad. Bu-lige no pudo evitar chasquear los labios. Tanta gente, la Academia Lin-Jun es un equipo para jugar. Vamos, no mires, vayamos también. Bu dijo con una sonrisa poética. No puedo esperar mucho tiempo. Bu-lige sonrió. Todavía quedan muchas posiciones pendientes. Las dos posiciones seleccionadas al azar y comenzaron su vida de juego diaria. Luo-chuan estaba un poco aburrido jugando con su teléfono mágico. Sintió que alguien bloqueaba el sol. Mirando hacia arriba, eran Lao Bai y Hibui. Buenos días jefe. Bai, Lao y Hibui lo saludaron con una sonrisa. Luo-chuan estaba un poco sorprendido. ¿Hibui inesperadamente tiene tiempo de venir a Origin Mall hoy? ¡Qué sorpresa! En la impresión de Luo-chuan, Hibui está ocupado con diversos asuntos políticos todos los días. Solo ocasionalmente vendrás a Origin Mall una o dos veces. El señor Bai vino al Origin Mall a comprar refrescos de cola y cosas por el estilo, pero él nunca los había comido. Debería serlo en la mayoría de los casos, trajo a Hibui. Al ver que los dos no tenían la intención de ingresar al Origin Mall, Luo-chuan estaba un poco confundido. Algo. La expresión de Luo-chuan se mantuvo sin cambios. Hibui sonrió y dijo, Jefe, la ubicación de Origin Mall es un poco remota. Da la casualidad de que la familia real tiene una propiedad ociosa en la ciudad de Huyao, ¿por qué no cambiar la ubicación? Como capital imperial del Haddon-Estar Empire, la ciudad de Huyao está adyacente a la cordillera de Huyao y está extremadamente desarrollada en términos de economía y cultura. El precio del terreno en la ciudad de Huyao es evidente. Luo-chuan todavía estaba un poco sorprendido por la práctica de Hibui de regalar bienes raíces. Sin embargo, eso es todo. Creo que es bastante bueno aquí. Dijo Luo-chuan rotundamente. Los residentes de la ciudad de Huyao son igual de capaces y no pueden contribuir mucho a la facturación de Luo-chuan. No es necesario cambiar la ubicación de Origin Mall. Y una vez que se forme la reputación de Origin Mall, será igual en todas partes. Esos cultivadores nunca se rendirán debido a la ubicación remota de Origin Mall, ¿verdad? Además, también es el punto más crítico. Porque Luo-chuan no puede cambiar. Cuando Luo-chuan se negó directamente, Hibui se sintió impotente. Miró al viejo Bai. El señor Bai sonrió impotente y expresó que su amor era impotente. ¿Cómo puede él influir en la decisión del jefe? Bueno. Hibui suspiró, ya que el jefe lo dijo, no lo forzaré. Luego entraremos a la tienda. Sí. Luo-chuan asintió y continuó mirando el teléfono mágico. Los cambios son realmente bastante grandes, incluso más sorprendentes que las imágenes de la dinámica del jefe. Al entrar al Origin Mall, Hibui no pudo evitar suspirar. En efecto. El viejo Bai asintió. Con cien escaños, parece que el jefe está preparado para el futuro. Los dos se miraron y sonrieron levemente. No todo está en las palabras. Chica demonio, ¿hay más agua mineral? Preguntó Hibui, mirando un estante vacío. El demonio Siyan detrás del mostrador asintió, bueno, tan pronto como entraron estas personas de la Academia Lin Yun, lo compraron. Es una pena. Hibui suspiró. ¿No has bebido ya agua mineral? Una mirada curiosa apareció en el rostro de Yao Siyan. El agua mineral solo es efectiva cuando la bebes por primera vez. Yo sé esto. Hibui asintió. El viejo Bai sonrió y agregó, hay mucha gente en la familia real. Su maestro quiere comprar agua mineral para que la usen. ¿Entonces dejar que vengan directamente? Yao Siyan estaba desconcertado. Hibui negó con la cabeza, aún no es el momento. Les contaré las novedades de Origin Mall en unos días. Además de Hi Tianao, que había sido enviado al sur de Xinjiang, el linaje inmediato de Hibui en el actual Imperio Estelar también incluía al Gran Príncipe, el Tercer Príncipe y una pequeña princesa. Pero al observar la apariencia de Hibugi, parece que no quería que los tres se comunicaran con Origin Mall demasiado pronto. Resultó ser así. Yao Siyan no pensó demasiado. El pensamiento humano es muy complicado, Yao Siyan no quiere entender demasiado. La naturaleza muerta en Origin Mall es cómoda, no hay rincones. Fuera de la tienda. Yao Siyan escuchó la conversación entre los tres y no pudo evitar pensar. De repente sintió que algo andaba mal con la forma de vender agua mineral. Dado que todos solo tienen el efecto de mejorar sus calificaciones por primera vez, ¿por qué no modificar directamente las reglas para limitar la compra a cada cliente una vez? Esto también evita que aquellos clientes que ya han comprado y utilizado agua mineral repitan compras que los nuevos clientes tienen que esperar. Sistem, siento que la forma de vender agua mineral es un poco irrazonable. Lo Chuan llamó al sistema. Por favor, dígaselo al anfitrión. La respuesta del sistema fue tan rápida como siempre. Entonces Lo Chuan expresó su opinión. El sistema guardó un leve silencio y luego respondió, las reglas han sido modificadas y se activarán mañana. Al escuchar la respuesta precisa del sistema, la boca de Lo Chuan mostró una ligera curvatura. En ese caso, sistema, ¿qué pasa con mi recompensa? Sistema. El sistema no respondió y se sumergió directamente. Lo Chuan sintió que la recompensa debería ser inútil. Sistem, ahora te estás volviendo tacaño. Lo Chuan no pudo evitar calumniar. El sistema no responde. El tiempo vuela. El tiempo de juego de todos en la Academia Lin Yun alcanzó rápidamente el límite de tres horas. ¿Han pasado tres horas tan pronto? Siento que solo ha pasado un tiempo. Todavía estoy pensando en jugar el desafío del espejo en la arena por un tiempo. De hecho, pasé todo mi tiempo en el modo desafío. La base de cultivo realmente mejoró. ¿Lo sientes? Eh. En serio. El nivel de cultivo ha mejorado mucho. Es aproximadamente lo mismo que un día entero de cultivo. Todos se quitaron los cascos. Aunque las reglas del juego Origin Mall ya se conocen, algunas personas no pueden evitar quejarse. Este es un fenómeno normal. Por supuesto, todavía hay más estudiantes sorprendidos. Evidentemente, se han sentido los beneficios del juego. El juego holográfico realmente hace honor a su nombre. Fan Chentian se quitó el casco y no pudo evitar suspirar. Dean, ya lo dije antes, pero no lo crees. Muronga y Tang sonrió mientras cuidaba su largo cabello que estaba algo desparramado por el casco. Sí, sí, es mío. Fan Chentian se rió y no se sintió avergonzado en absoluto. Fan Chentian, como decano del Injun College, estaba en el reino de Venerable, pero no fue indiferente ni despiadado por esto. Debido a esto, la gente del Injun College tiene una especie de respeto de corazón por Fan Chentian. La jefa, hermana Xi Yan, nos iremos primero. Muronga y Tang les dijo a los dos con una sonrisa. Los estudiantes estaban charlando atrás, muy emocionados, muy felices. También quiero llevarle una copia de estos productos a Little Xian Ke. Tené estar un poco impaciente esperando. Muronga y Tang sonrió. Suan Ke no lo siguió, sino que descansó en la residencia. Bien, te veo mañana. Yao Xi Yan sonrió. Luo Chuan asintió, sí. Todos estaban a punto de salir de Origin Mall y de repente se detuvieron. Porque entró un hombre vestido de negro con un rostro extremadamente frío. Es Butiano. Butian notó los cambios en Origin Mall y quedó desconcertado. Pero pronto volvió la calma. Asintiendo levemente hacia el Ochoan y Yao Xi Yan, Butian ignoró directamente a la gente de la Academia Lin Yun y entró solo al centro comercial o aureyin. Luego, hay una serie de procedimientos para fideos instantáneos, tiras picantes y cola. Al ver esto, Yao Xi Yan caminó hacia el mostrador y recogió los cristales espirituales pagados por Butian. Después de que Butian agradeciera a Yao Xi Yan, encontró al azar un lugar para sentarse y comenzó el tiempo de juego. En ese momento, un estudiante de la Academia Lin Yun se atrevió a hablar en voz baja. ¿Quién es esta persona? ¿Qué aura tan poderosa? Sí. Cuando pasó hace un momento, ni siquiera me atreví a respirar. Pero me resulta familiar, como si lo hubiera visto. El rostro de Feng Shentian era solemne y, en el fondo de sus ojos, había una pizca de curiosidad. Jefe, ¿este compañero taoísta también es un antiguo cliente de Origin Mall? Muronga y Tang negó con la cabeza y respondió por Luo Chuang. Deberían ser estos genios los que vinieron recientemente a Origin Mall. No había aparecido cuando nos fuimos debido a las ruinas antiguas. Después de eso, Muronga y Tang lanzó una mirada inquisitiva a Luo Chuang. Luo Chuang asintió. Sí. Jefe, ¿cuál es la identidad de este compañero taoísta? Jing Buji, que siempre ha sido una persona transparente, preguntó de repente. Teléfono mágico, el foro de origen es dinámico, dijo Luo Chuang. Luego, con los ojos perplejos de todos, Luo Chuang Sisirang se tumbó en el sillón reclinable y comenzó a entrecerrar los ojos para tomar el sol. Todos. ¿No dice el jefe que hay dinámicas? Echa un vistazo. Heu Junxi con entusiasmo sacó su teléfono mágico y lo buscó. Aunque ella y Jiang Guansang compraron el teléfono mágico ayer, no notaron ningún movimiento. Ahora, después del recordatorio de Luo Chuang, de repente se interesó. ¿Dinámica? Como acabo de comprar un teléfono mágico, la mayoría de los estudiantes no conocen sus funciones. La función dinámica está aquí. Heu Junxi y Jiang Guansang están muy entusiasmados y guían a todos. Pronto, hubo ráfagas de sonidos del aire acondicionado. Los rostros de todos los estudiantes eran maravillosos. Conmocionado. No tenían que pensar que la identidad del hombre de negro era tan impactante. El Buda sin cielo del monte Sumi. Si lo dices, me temo que innumerables fuerzas serán sacudidas. Debido a este nombre, se suprimió una era. Pero debido a la aparición del Buda, el Buda butiano desapareció gradualmente. Los rumores sobre él en el continente Tianlan desaparecieron gradualmente. Pero en esas fuerzas hay registro sobre él. Como estudiantes de la Academia Lin Yun, no son ajenos al nombre del Buda butian. Este hombre que se ve feo y tiene un aliento muy distintivo es el rumoreado Buda del cielo sin cielo. Es realmente increíble. Pero el hecho es. El viejo es torpe. Fan Chen Tian miró profundamente a butian y no pudo evitar suspirar. Inesperadamente, mayor butian, ¿cómo pudo venir al Origin Mall? Muronga y Tang estaba desconcertado. Desde que el Buda butian no pudo competir con el Buda, Vian ha permanecido invisible. Ahora que aparece en Origin Mall, debe haber una gran historia interna. ¿Qué hace pensar? ¿Podría ser por Buxian que fue destruido por el jefe antes? Jin Buji no pudo evitar adivinar. El monje demonio fuera de fase es sólo el segundo rango del venerable. ¿No debería ser esa la razón? Muronga y Tang frunció el ceño. Naturalmente, nunca supieron que la muerte del señor Buda era la clave del asunto. La montaña Sumi siempre se ha esforzado por descubrirlo, y la razón puede tener mucho que ver con el rumoreado maestro Buda que ha podido espiar a tiempo. Fan Chen Tian negó con la cabeza, es mejor no entrar en estas cosas. Din, me han enseñado. Dijeron los dos respetuosamente. El resto de los estudiantes escucharon en silencio a su lado. Cuando los tres finalmente terminaron de hablar, se sintieron aliviados. Está bien, voy a volver. Muronga y Tang sonrió. Luego, un grupo de personas abandonó el Origin Mall de manera poderosa. ¿Tanta gente? ¿Son todos clientes nuevos? Han Sen Jun no pudo evitar mirar hacia atrás cuando entró en Origin Mall. Tuvo una reunión cara a cara con gente de Lin Yun College. Son de Lin Yun College. Después de regresar a Lin Yun College desde las ruinas antiguas, regresaron. Explicó el demonio Siyan detrás del mostrador. Resultó ser así. Han Sen Jun asintió de repente. Luego, su mirada recorrió el Origin Mall y finalmente se posó en las cinco personas poéticas que estaban jugando. ¿Estás aquí tan pronto? Antes de lo que llegué. Dijo Han Sen Jun sorprendido. Yao Siyan puso los ojos en blanco en secreto. ¿Es esto temprano? ¿Vas a hacer tres polos al día? Yao Siyan no respondió. Afortunadamente, Han Sen Jun también se dio cuenta del error en sus palabras, sonrió torpemente y cambió directamente de tema. Después de la expansión de Origin Mall, los cambios son realmente grandes y el número de asientos se ha incrementado directamente a cien. Yao Siyan asintió. Tal vez el jefe siente que veinte no son suficientes, así que simplemente lo multiplicó por diez. Siento que después de un tiempo, incluso cien podrían no ser suficientes. Después de pensarlo, Han Sen Jun dijo si algo sucediera. Yao Siyan sonrió. Yo también lo creo. Los dos hablaron durante un rato y Han Sen Jun compró bienes y pagó el cristal espiritual. Después de comer los fideos instantáneos, fui a jugar felizmente. Muronga y Tang y su grupo seguían hablando con entusiasmo en el camino de regreso. Parece que el impacto de la aparición del Buda Butian en Origin Mall no se eliminará por un tiempo. Pronto regresaron a su residencia en la ciudad de Huyao. Una multitud de estudiantes se dispersó uno tras otro. Por supuesto, no me olvidé de revelarle la noticia a la mitad de los estudiantes que nunca habían estado en Origin Mall. Al mismo tiempo, sacó su teléfono mágico. Los estudiantes que compraron agua mineral mostraron sus mejores calificaciones. Como resultado, una gran cantidad de ojos envidiosos y celosos. Pequeño Swan que, ¿ves lo que te traje? Muronga y Tang abrió la puerta y estrechó el agua mineral que tenía en la mano a la niña que descansaba adentro. Ah. ¿Es esta el agua mineral que Origin Mall puede mejorar las calificaciones? Una pequeña estrella pareció aparecer en los ojos de Swan que, y llegó al lado de Muronga y Tang en tres pasos en dos pasos. Al entregarle el agua mineral a Swan que, Muronga y Tang sonrió y asintió, así es. Jeje, sé que hermana y Tang eres la mejor para mí. Dijo Swan que afectuosamente mientras sostenía a Muronga y Tang. Yo, un tutor, de hecho le robé agua mineral a esos estudiantes. Ahora que lo pienso, es realmente un poco incómodo. Muronga y Tang acarició la cabeza de Swan que de manera cariñosa y sacudió la cabeza con impotencia, date prisa y bébelo. Sí. Swan que asintió. Ha sentido envidia de Kiongelu, que puede mejorar la calificación de Origin Mall. La razón principal es que cuando se escuchó que en las ruinas antiguas, la monstruosa familia real bebió la loción de gelatina y despertó directamente la sangre de la bestia. El despertar de la sangre no tiene paralelo en el atractivo de cualquier bestia monstruosa. Respirando profundamente, el pequeño rostro de Swan que mostró una expresión ligeramente solemne. Abre la tapa y mira hacia arriba. Glú glú. Bébelo todo. Después de beber, Swan que no pudo evitar eructar. Inmediatamente, un son rojo apareció en su rostro y una onda de energía especial irradió de adentro hacia afuera. Al ver esto, los ojos de Muronga y Tang de repente se condensaron. Sabía que este debería ser el fenómeno de la ascensión del linaje. El majestuoso poder espiritual surgió alrededor del cuerpo de Muronga y Tang. Condensación. Sonó un refresco. De repente, estos poderes espirituales se condensaron alrededor del pájaro negro. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una barrera transparente. En este momento, los cambios en el cuerpo de Swan que continuaron. Todo el cuerpo estaba lleno de llamas rojas que se elevaban y el espacio estaba turbulento bajo la aterradora temperatura. Como si no pudiera soportarlo, el cuerpo de Swan que se sacudió levemente, revelando el cuerpo de la trompeta. La apariencia del Red Golden Black Pearl estaba cambiando a una velocidad visible a simple vista. Las plumas rojas originales en realidad parecían un poco moradas y doradas. La llama rojo dorada ardía violentamente y también hubo un cambio en este momento. Hubo un aliento inexplicable y el color se hizo más profundo. Sin embargo, bajo el ardor de las llamas después de este cambio, la barrera del poder espiritual realmente pareció derretirse. Aunque Muronga y Tang se sorprendió por este fenómeno, aún así fortaleció la barrera espiritual sin prisas. Debido a que la brecha de fuerza entre las dos partes estaba ahí, Muronga y Tang pudo manejar bien los asuntos actuales. Después de un tiempo, la anomalía en el pájaro negro dorado rojo desapareció. Todas las plumas de su cuerpo parecían estar recubiertas de un significado púrpura. La llama de oro escarlata que ardía por todo su cuerpo también se convirtió en oro púrpura. En definitiva, reina una atmósfera noble y misteriosa. Aunque no conozco el resultado específico, Muronga y Tang entiende que los beneficios del mirlo dorado rojo son extremadamente enormes. Muronga y Tang disipó la barrera espiritual. El Red-Golden-Blackbird también se transformó nuevamente en una niña. Pero en comparación con antes, la edad parece ser un poco mayor. También hay un temperamento muy especial en su cuerpo. Hermana y Tang. Tan pronto como la barrera espiritual desapareció, Suanke sonrió y corrió hacia Muronga y Tang. Muronga y Tang no pudo evitar reírse. El personaje no ha cambiado en absoluto. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Muronga y Tang preguntó con una sonrisa mientras sostenía a Suanke. Siento que mi sangre ha mejorado mucho. Suanke tenía una expresión emocionada en sus ojos y también sostuvo su pequeño puño, no está lejos para abrirse paso. ¿Ven entonces? De acuerdo. Hermana y Tang, mañana iré contigo al Origin Mall. Yo también quiero jugar juegos holográficos. Es bueno. Fan Chen Tian y Jin Buji, que habían estado prestando atención aquí, retiraron silenciosamente su poder mental. Todo salió bien, no podría ser mejor. El día pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, ya era de noche. Cuando se pone el sol, la mitad del cielo queda iluminada por el resplandor. Luo Chuan estaba acostado en la tumbona, disfrutando del agradable paisaje. Jefe, nos iremos primero. Wei Qing Su y los tres se despidieron de Luo Chuan. Sí. Luo Chuan respondió y observó a las tres personas salir del callejón. Luego se levantó y entró al Origin Mall. En ese momento, Origin Mall no tenía clientes, solo Luo Chuan y Yao Xi Yan. Por supuesto, también hay un árbol del mundo en una maceta silenciosa. Jefe, el horario comercial de hoy terminó, ¿verdad? Detrás del mostrador, el demonio Xi Yan no pudo evitar estirar su cintura, mostrando su curva. Se acabó. Sí, respondió Luo Chuan casualmente. No se dio cuenta de esta escena, sus ojos estaban fijos en la pared. Para ser precisos, es una pizarra con esas reglas escritas en ella. Yao Xi Yan notó la mirada de Luo Chuan y dijo desconcertado, Jefe, ¿qué estás mirando? Luo Chuan señaló una de las pizarras en la pared, Hay una regla que es un poco irrazonable. Voy a cambiarla. ¿Reglas errazonables? Yao Xi Yan se preguntó, ¿qué regla? ¿Cómo vender agua mineral? Dijo Luo Chuan. Oh. Yao Xi Yan asintió repetidamente, expresando comprensión. Xi Yan, ayúdame a quitar el bolígrafo negro que escribe arriba. Dijo Luo Chuan. Vale, jefe. En respuesta, Yao Xi Yan subió las escaleras. Pronto, bajó trotando desde arriba y le entregó el bolígrafo negro que tenía a Luo Chuan. Al ver a Luo Chuan modificar las reglas, Yao Xi Yan pensó por un momento y volvió al segundo piso. Bueno, es demasiado temprano, es hora de preparar la cena. Al poco tiempo. Al mirar la pizarra que él mismo modificó, Luo Chuan asintió con satisfacción. Las normas de venta de agua mineral mencionadas anteriormente han sido completamente revisadas. Diariamente se almacenan 10 botellas de agua mineral y se renuevan todos los días. Cada cliente está limitado a una compra de agua mineral. El agua mineral solo se utiliza por primera vez, lo que tiene el efecto de mejorar las calificaciones. El grado de mejora de las calificaciones es variable. El derecho a interpretar las reglas anteriores pertenece a Origin Mo. Lo que más le satisfizo a Luo Chuan fue la última frase añadida. De esta forma, es infalible. Luo Chuan siente que él también se ha convertido en un jefe que hace todo bien. Gran progreso. Jefe, la cena está lista. La voz de Yao Xi Yan llegó desde arriba. Venir. Respondió Luo Chuan. Volvió a colgar la pizarra en la pared y subió al segundo piso. Por supuesto, no me olvidé de hacer una foto de la pizarra. Después de la cena, llegó el momento de Luo Chuan y Yao Xi Yan. Bueno, el tiempo de dos jugadores jugando. Luo Chuan está cepillando la quinta capa del modo desafío de la torre de prueba. Yao Xi Yan también estuvo en el quinto piso. Parece que ella está apuntando a Luo Chuan. Cuando la noche oscureció, los dos terminaron el juego. Después de decirse buenas noches, Luo Chuan regresó a su habitación. Sin embargo, en lugar de dormir directamente, sacó su teléfono mágico. Porque tiene algo importante que hacer. Eso es enviar dinámica. Luo Chuan siente que los cambios en las reglas de OriginMall son extremadamente importantes. Es muy necesario publicar noticias para cada cliente. Abre el foro de origen. Luo Chuan decidió publicar la noticia. Debido a que algunas de las reglas de OriginMall no son razonables, se han modificado, como se muestra en la imagen. A partir de ahora, OriginMall estará sujeto a las siguientes nuevas reglas. Imagen. La foto fue tomada antes por Luo Chuan. Una vez completada la liberación dinámica, Luo Chuan se está preparando para apagar el teléfono mágico. De repente aparece un mensaje rápido. Al empleado normal Yao Xi Yan le gustó su actividad. ¿Aún no has dormido? Luo Chuan no pudo evitar mirar en dirección a la habitación donde estaba Yao Xi Yan. ¿Has estado mirando un teléfono mágico? Es un mal hábito quedarse despierto hasta tarde para jugar en el teléfono móvil. Mañana por la mañana necesito hablar con ella. Luo Chuan tomó una decisión. Pronto, apareció otro mensaje en la pantalla. Realmente no quiero ser emperador le gusta tu actividad. Al dios de la lanza blanca le gustó tu actividad. Tanto Hibui como Bai Lao son personas ocupadas y Luo Chuan siente que es normal si no han descansado en este momento. Todavía quiero venir a OriginMall a comprar agua mineral mañana temprano. Parece que no es suficiente. Realmente no quiero ser emperador. A los ojos de los clientes de OriginMall, el agua mineral es un bien que se debe comprar siempre que haya un cristal espiritual. Aunque solo el primer uso tiene el efecto de mejorar las calificaciones, se puede regalar a amigos y familiares. Sin embargo, según la situación actual, pocos clientes tienen la experiencia de comprar varias aguas minerales. Luo Chuan no pensó mucho en el mensaje de Hibui. Apaga el teléfono mágico, déjalo a un lado, Luo Chuan está listo para quedarse dormido. Ciudad Imperial Hibui ya corrigió el monumento. Miró la noticia que Luo Chuan acababa de publicar en el teléfono mágico y suspiró impotente. El jefe cambió la forma de vender loción de gelatina. Su majestad, ¿no dijo antes que las reglas del agua mineral serán revisadas tarde o temprano? El viejo Bison vio. Como emperador de la estrella celestial, Hibui vio mucho más allá de la gente común. Según el desarrollo actual de Origin Mall, seguramente llegarán muchos nuevos clientes pronto. Cada día solo se venden 10 botellas de agua mineral. Si se venden por orden de llegada, sería injusto para los nuevos clientes que no lo hayan comprado. Estoy un poco emocionado. Hibui negó con la cabeza, la gestión del jefe del Origin Mall es realmente perfecta. La residencia de Lin Yun College. Debido a que todos son estudiantes jóvenes y la mayoría de ellos no han abandonado la Academia Lin Yun durante mucho tiempo, me siento un poco emocionado. A excepción del mirlo que descansa, todos han estado en Origin Mall. La diferencia es que solo menos de 10 personas utilizan agua mineral para mejorar sus cualificaciones. Aunque era tarde, la mayoría de estos estudiantes no tenían sueño. Todos estaban sentados y comiendo en el vestíbulo del primer piso. La cena ha durado mucho tiempo. ¿Eh? ¿Nueva información? Heu Jung-si se aburrió y sacó su teléfono mágico. Entonces, notó la información en la pantalla. Encender. Apareció la noticia difundida por Lo Chuan. El jefe ha publicado una nueva actualización. Heu Jung-si le dijo a la bulliciosa multitud. Los estudiantes guardaron silencio por un momento y luego sacaron sus teléfonos móviles mágicos uno tras otro y hubo estallidos de alboroto. Resulta ser un cambio de reglas. Siento que ahora se vuelve más razonable. Sí, sí, sí. Todos hablaban alegremente. A causa de este episodio, el ambiente se ha vuelto más activo. Heu Jung-si aprobó la noticia, pensó por un momento y se preparó para dejar un comentario. ¿Qué estás haciendo? Jiang Wan-sang notó que Heu Jung-si no había hablado y preguntó con curiosidad. Dejar un mensaje. Heu Jung-si no levantó la cabeza, sus ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono mágico. Escuche las palabras de Heu Jung-si. Los estudiantes sintieron que no podían quedarse atrás. Como resultado, apareció un mensaje debajo del Uchuan News. Las reglas se han vuelto más razonables. Este es el mensaje de Heu Jung-si, lo cual es normal. La foto del jefe es genial. El jefe es sabio y marcial. El jefe es poderoso y dominante. Estos son los mensajes de esos estudiantes. Simplemente no sé qué pasó, el contenido del mensaje de repente adquirió un estilo extraño. No sé cómo se verá el Uchuan cuando se levante mañana por la mañana para revisar el teléfono mágico. Debería ser bastante emocionante. Se hace tarde, regresa y descansa tú solo. Murón Gaitán fue al vestíbulo y frunció el ceño cuando vio a estos estudiantes todavía hablando alegremente. Los estudiantes guardaron silencio. Guardó su teléfono mágico y se fue de aquí a toda prisa. Se puede ver que Murón Gaitán tiene una gran majestosidad entre estos estudiantes. Jun once, Wan-chan, ustedes dos quédense. Murón Gaitán los detuvo. Sí, tutor. Los dos respondieron y se acercaron obedientemente a Murón Gaitán. Entre los estudiantes, también hay amigos de Heu Jung-si y Jiang Wansang. Al ver a las dos personas dejadas atrás por Murón Gaitán, mostraron expresiones de impotencia y egoísmo. ¿Qué estabas haciendo hace un momento? Murón Gaitán preguntó cuando el estudiante casi se había ido. Instructor Murón, el jefe acaba de publicar algo. Explicó Heu Jung-si. Sí, sí, sí. Jiang Wansang asintió repetidamente, antes estábamos hablando del nuevo desarrollo del jefe. ¿El jefe publicó? Al escuchar esto, Murón Gaitán de repente se interesó. Saca tu teléfono mágico y enciende la pantalla. Efectivamente, hay mensajes rápidos en él. El jefe común y corriente al que sigues publicó una actualización. Está bien, ustedes dos deberían regresar primero. Recuerden irse a la cama temprano. Al mismo tiempo, Murón Gaitán no se olvidó de decirles a los dos. Sí. Los dos suspiraron aliviados y se dieron vuelta para irse. ¿Qué hay de nuevo? Déjame ver. Murón Gaitán escaneó cuidadosamente el contenido dinámico. Bueno, resultó ser un cambio de reglas, pero no tiene ningún efecto en mí. Murón Gaitán murmuró pensativamente para sí mismo. Más tarde, también les contó a Jing Buji y Fan Chen Tian sobre este asunto. Suan que todavía estaba descansando y Murón Gaitán no la molestó. Jing Buji no respondió a los cambios en las reglas del jefe. Por supuesto, Jing Buji trata la mayoría de las cosas con mucha sencillez. Fan Chen Tian suspiró impotente. Parece que es posible que la solicitud de Din Bai Li no se cumpla. Necesito negociar con el emperador Tian Xin antes y construir la matriz de teletransportación en la ciudad de Hyuyao. Bu Lige, Hian Sen Hun, Zhou Wu, Wei Kingsu y muchos otros clientes también vieron la noticia publicada por Lo Chuan. La hermana Bu Lige y Hian Sen Hun no pensaron que nada andaba mal. De todos modos, ya han bebido agua mineral y ya no les importa. Zhou Wu y Wei Kingsu estaban decididos a ganar cristales espirituales en sus corazones. Esfuércese por poder ahorrar hasta 10,000 cristales lo antes posible y compre agua mineral para mejorar sus calificaciones. Temprano en la mañana. Cuando salió el sol de la mañana, el primer rayo de luz de la mañana entró en la habitación. Anunciando la llegada de un nuevo día. La calidad del sueño de Lo Chuan siempre ha sido buena. Bajo la acción del reloj biológico, Lo Chuan abrió los ojos a tiempo. Vístete y levántate. Abrir la ventana. Respira profundamente aire fresco. Es otro hermoso día. Al salir de su habitación, Lo Chuan se topó con Yao Xin Yan. Eh. Jefe, buenos días. Yao Xin Yan saludó a Lo Chuan con ojos somnolientos. Yao Xin Yan siente mucha curiosidad por Lo Chuan. El jefe tiene tanta energía todos los días. ¿Cómo lo hace? Buen día. Lo Chuan asintió. Después de pensarlo, Lo Chuan todavía expresó sus pensamientos. No sigas jugando con tu teléfono móvil antes de irte a la cama. El espíritu de Yao Xin Yan se volvió extremadamente claro en un instante y de repente apareció un toque de calidez en su corazón. El jefe se preocupa por mí. Yao Xin Yan, estás un paso más cerca del éxito, vamos. Ya veo, jefe. Yao Xin Yan respondió con una cara rojiza. Lo Chuan notó el cambio en la expresión de Yao Xin Yan, lo cual fue un poco extraño. ¿Por qué te sonrojaste de repente? No pensé demasiado. Después de un simple lavado, Lo Chuan bajó las escaleras. Yao Xin Yan, quédate aquí para preparar el desayuno. Como de costumbre, después de regar el árbol del mundo, Lo Chuan se preparó para recoger las hojas. Sin embargo, el árbol del mundo tembló y veinte hojas verdes cayeron directamente en las manos de Lo Chuan. Lo Chuan quedó desconcertado. Miró la espada que tenía en la mano y no reaccionó durante un rato. Después de algunas respiraciones, Lo Chuan puso las hojas en el espacio del sistema y miró fijamente el árbol del mundo. ¿Ya no me crees? Las hojas del árbol del mundo susurran. El significado es obvio, sí. Se dice que se toman veinte rebanadas al día. Cuando recogías hace unos días, siempre recogías en secreto algunas rebanadas más. Secai Jo acusó a Lo Chuan de crímenes. ¿Soy ese tipo de persona? Frente a los deberes del árbol del mundo, Lo Chuan replicó invariablemente, ¿No viste que las pocas hojas que recogí demasiado son todas un poco amarillas? Árbol del mundo, ja, ja. Después de hablar un rato con World Tree, Lo Chuan se sentó detrás del mostrador. Al mismo tiempo, sacó el teléfono mágico. Recordaba claramente lo que publicó anoche antes de acostarse. Pasó una noche, ¿no sabes cómo será ahora? Con curiosidad, Lo Chuan abrió el foro de origen. Consulta tu propia actividad. Lo primero que vio Lo Chuan fueron las docenas de me gusta en su propia publicación. Lo Chuan no pudo evitar divertirse. Parece que su popularidad sigue siendo bastante alta. La vista de Lo Chuan se desplazó hacia abajo. Iba a ver quién le dejaba un mensaje. Lo primero que llamó la atención de Lo Chuan fue el mensaje de Hibui. Todavía quiero venir a Origin Mall a comprar agua mineral mañana temprano. Parece que no es suficiente. Realmente no quiero ser emperador. Lo Chuan desapareció. Luego su mirada miró hacia abajo. Las reglas se han vuelto más razonables. June 11 Lo Chuan continuó bajando. La foto del jefe es genial. El jefe es sabio y marcial. El jefe es poderoso y dominante. La expresión de Lo Chuan gradualmente se volvió extraña. ¿Lo Chuan? ¿Cómo es que de repente el estilo de estos mensajes se volvió extraño? ¿Es cierto que los internautas de esculturas de arena en todos los mundos son autodidactas? Lo Chuan sintió como si hubiera descubierto algo increíble. Jefe, el desayuno está listo. La voz de Yao Xi Yan llegó desde arriba. Aquí. Respondió Lo Chuan. Guarda el teléfono mágico. Lo Chuan subió las escaleras y desayunó con Yao Xi Yan. La siguiente es la hora del desayuno. Después de comer comida deliciosa, Yao Xi Yan de repente pensó en algo y sacó su teléfono mágico. Porque quiere ver cómo cambiará la dinámica de Lo Chuan después de tanto tiempo. Lo Chuan prestó atención a la expresión de Yao Xi Yan. Fue testigo del cambio completo de la expresión de Yao Xi Yan de curiosidad a sorpresa y tolerancia. Lo Chuan no pudo entender ni un poco. ¿Realmente tan divertido? Al notar que Lo Chuan lo había estado mirando, Yao Xi Yan tosió un par de veces antes de reducir su sonrisa. Olvídalo, solo ríete si quieres. La expresión de Lo Chuan era indiferente, como si quisiera apartar la mirada de todo. Jefe, no pensé que fuera divertido en absoluto. Yao Xi Yan sacudió la cabeza, tratando de forzar su expresión para nada, bueno, jajajaja. Después de que el esfuerzo falló, Yao Xi Yan no pudo contenerse al final. Lo Chuan. Debido a este incidente, la hora del desayuno ha sido más lenta de lo habitual. Cuando Yao Xi Yan envió la vajilla arriba y bajó, el primer grupo de invitados de Origin Mall hoy ya había llegado. Es del Union College, hay más de cuarenta personas en total y han entrado al Origin Mall de una manera poderosa. Bienvenido. Yao Xi Yan sonrió detrás del mostrador, cumpliendo bien con sus deberes como empleado. Buenos días, hermana Xi Yan. Buenos días, niña demonio. Todos se saludaron. Inoportunamente, de repente sonó un gemido deprimido. ¿Todos? Expresiones dudosas aparecieron en sus rostros, ¿por qué de repente hubo llanto? Todos miraron a su alrededor, tratando de encontrar el origen del grito. Pronto, el objetivo fue descubierto. Esa es una niña. La niña ahora se esconde desesperadamente detrás de Muronga y Tang, tratando de reducir su sentido de existencia. Llorando en voz baja, llorosa, con cara de lástima, la gente no puede evitar querer dar a luz a la idea de protección. ¿Cómo puede soportar hacer llorar a una niña tan linda? Una idea así no podía dejar de aparecer en la mente de todos. Pero pronto todos se recuperaron. Aunque en la superficie, ella es una niña linda. Pero su verdadera identidad es el Crimson Black Blackbird de tercer rango. Pequeño Suanke, ¿qué te pasa? Muronga y Tang se arrodilló y preguntó con voz gentil y preocupada. Muronga y Tang estaba muy desconcertado. ¿Por qué Suanke reaccionó tanto después de llegar a Origin Mall? Suanke se mordió el labio y no respondió. Pero sus ojos llorosos miraban en una dirección. Muronga y Tang miró en la dirección que miraba Suanke y vio el monstruo de humo púrpura detrás del mostrador. Los demás también descubrieron esto y todos estaban perdidos. ¿Suanke le tiene miedo al demonio Siyan? Todos sabían sobre la identidad de Yao Siyan y la familia real de las bestias monstruosas, así como la historia del regreso con sus antepasados. Sin embargo, el Red Golden Blackbird también es una bestia divina que ha sobrevivido desde la antigüedad y el Purple Ska Fox no suprimirá su linaje innato. Como empleado de Origin Mall, Yao Siyan no podía tener ninguna intersección con Suanke. Todos pensaron en ello, pero no se les ocurrió una razón. Si Yan, ve y mira. Luo Chuan pensó por un momento y le dijo a Yao Siyan. Sí. Yao Siyan asintió. Al salir del mostrador, Yao Siyan caminó hacia Suanke. Al ver venir a Yao Siyan, el rostro de la niña se volvió aún más aterrorizado. Yao Siyan de repente sintió un aura algo familiar en este momento. Miró al pájaro negro, pensando. Parece que la he visto. Pronto, los ojos de Yao Siyan se iluminaron. Se recordó la escena en la memoria. Eso no fue mucho después de que ella llegara al Origin Mall. Como no hay buenos ingredientes, fui a las montañas Yuyao a buscar algunos ingredientes. Casualmente, me encontré con un pájaro que sólo tenía sangre de Fénix. Entonces, esa mañana estaba el arroz frito con huevo. La expresión de Yao Siyan era un poco extraña. No. ¿Es realmente una coincidencia? Al ver la expresión de miedo en el rostro de la niña, Yao Siyan suspiró en secreto. Bueno, parece que este es el caso. Es difícil ahora. Al poco tiempo. Todos parecían muy extraños. Sus miradas miraban entre Yao Siyan y Suan Khe. Realmente no esperaba que existiera tal relación entre ustedes dos. Pero un pájaro negro tan lindo, en realidad la dejaste hacer algo así. ¿Eres el diablo? Por supuesto, todos pensaron en esto en sus corazones. Dije que nunca lo diría. En este momento, Lo Chuan no pudo calmarse durante mucho tiempo. Resulta que mi arroz frito con huevo de ese día en realidad era. Olvídalo, es mejor no querer. Yao Siyan miró las expresiones en constante cambio de Lo Chuan y sonrió torpemente. Ejem, jefe, pensé que era sólo un pájaro monstruo común. Además, el huevo acaba de ser condensado a partir de esencia de monstruo ordinaria. No es lo que piensas. Al escuchar esto, Lo Chuan exhaló un suspiro de alivio. Resultó ser así. De lo contrario, realmente no puedo soportar mirar fijamente. Sin embargo, Lo Chuan también notó una palabra clave en las palabras de Yao Siyan. ¿Has visto alguna vez el pájaro monstruo ordinario con el tercer grado de Wendao y con la sangre de Fínex? Lo Chuan puso los ojos en blanco en secreto y calumnió en su corazón. Preguntó Jin Siyan. La mayoría de las bestias monstruosas han podido transformarse. Pero algo como el pájaro negro es un poco raro. ¿Suan Ke, verdad? Yao Siyan se acercó a Suan Ke, se arrodilló y sonrió suavemente. La niña tenía un poco de miedo de esconderse detrás de Muronga y Tang, sin atreverse a mirar a Yao Siyan. Se puede ver que ya existe una sombra psicológica. Hermana no quiso decir eso antes, ¿puedes perdonarme? Dijo Yao Siyan en voz baja. Su no sintió ninguna aura peligrosa. Suan Ke echó un vistazo a Yao Siyan. Los ojos de este último estaban llenos de disculpas. Suan Ke, la hermana Siyan no conocía tu identidad en ese momento. Muronga y Tang también dijo en nombre de Yao Siyan y le dio unas palmaditas en la cabeza a Suan Ke, perdónala una vez. Suan Ke levantó la cabeza y notó las miradas de todos a su alrededor. Finalmente, el cuerpo del Ochoan de Mon Siyan, ok, bien. Después de eso, se arrojó a los brazos de Muronga y Tang. Todos se sintieron aliviados. Este asunto parece estar resuelto. Después de pensarlo, Yao Siyan sacó algunas hojas del árbol del mundo y se las dio a Suan Ke. Estas cosas se te dan sólo como compensación. Yao Siyan sonrió. Suan Ke extendió la mano y la aceptó con algunas dudas. Comenzando con las hojas del árbol del mundo, los ojos de Suan Ke se abrieron un poco. Ha notado los lugares inusuales de estas hojas. Hubo un ligero silencio y la voz imperceptible de Suan que sonó, gracias. Gracias, hermana Siyan. Una sonrisa apareció en el rostro de Yao Siyan. Levántate y ve detrás del mostrador. Lochoan estaba muy contento de ver esta escena. Yao Siyan ya tiene una décima parte de la capacidad de su propio jefe para hacer cosas. Nada mal. Al final del breve episodio, Origin Mall finalmente está oficialmente abierto al público. La mayoría de los estudiantes tienen un objetivo claro, el agua mineral. Al ver que mis compañeros han mejorado sus aptitudes, pero yo no las tengo, los alumnos con carácter juvenil naturalmente sienten un poco de envidia. Casi todos los estudiantes que no han comprado agua mineral están esperando este momento. Sin embargo, la reserva diaria de agua mineral es de solo 10 botellas. Hay muchos estudiantes que quieren comprar agua mineral. En este sentido, algunos estudiantes optaron voluntariamente por desistir y esperar unos días más. Pero todavía hay más de 20 estudiantes en punto muerto. No están dispuestos a darse por vencidos. Fan Chen Tian, Moronga y Tangi Jin Bu Hi no quisieron interferir. Si no pudieran resolver ni siquiera este pequeño problema, no serían dignos de ser estudiantes de la Academia Lin Yun. Lochoan también miró a estos estudiantes con gran interés. Quiere ver cómo se desarrollará a continuación. ¿Es luchar en el modo arena de la torre de prueba, una victoria decisiva o el resto? ¿Qué hacer? Preguntó un estudiante. ¿A la antigua usanza? Está bien, a la antigua usanza. Lochoan estaba desconcertado. ¿A la antigua usanza? ¿Qué es eso? Entonces sonó el sonido de piedra, papel, tijera. Lochoan. Bueno, de hecho es la vieja manera. Porque el último grupo de estudiantes de la Academia Lin Yun también usó este método para resolver problemas. Mira, ¿esto no está resuelto? Morong Daitang sonrió. Van Chentian guardó silencio durante un rato y asintió, la forma de resolver el problema es una buena forma. Jing Buji dijo, es verdad. Aunque el método piedra, papel, tijera está pasado de moda, es sencillo y justo. Sin embargo, en apenas unos minutos, más de 20 estudiantes decidieron el ganador. Los 10 ganadores estaban muy contentos. Aunque los perdedores están un poco perdidos, no son demasiado persistentes. La probabilidad de ganar o perder es la misma para todos, y ahora el resultado solo se puede atribuir a la suerte. Olvídalo, cómpralo de nuevo en unos días. Estos estudiantes se consolaron en sus corazones. Suanke ya había bebido agua mineral antes y no participó en la competencia entre los estudiantes por agua mineral. Ella corre como un bebé curioso en Origin Mall. Mira a la izquierda, mira a la derecha. Parecía que el miedo a Yao Ziyan casi había desaparecido. Yao Ziyan miró esta escena y sonrió levemente. No pasó mucho tiempo. Suanke se acercó al mostrador sosteniendo los fideos instantáneos, las tiras picantes y la cola, y los puso de puntillas con dificultad. Mirando a Yao Ziyan, dijo tímidamente, quiero comprar estas cosas y tengo que registrarme para obtener una cuenta para jugar. Bueno. Yao Ziyan sonrió y asintió, y luego dijo el cristal espiritual que necesitaba. Suanke se sorprendió por un momento y luego dijo con un giro, no tengo un cristal espiritual. Cuando Yao Ziyan escuchó esto, le dio a Fan Chen Tian un poco de incredulidad. Suanke se estaba quedando en la Academia Lin Yun y ni siquiera estabas dispuesto a darle ningún cristal espiritual. Durante un tiempo, a Yao Ziyan incluso se le ocurrió la idea de permitir que Suanke abandonara la Academia Lin Yun para quedarse en Origin Mall. Como una familia real de bestias monstruosas, Yao Ziyan ahora mira al pájaro negro, acercándose. Pequeño Suanke, ¿no te lo he dicho? Llámame directamente cuando necesites a Lin Jing. Muronga y Tang se acercó, suspirando impotente. Al mismo tiempo, el cristal espiritual fue entregado a Yao Ziyan. Al ver esto, Suan Zhang felizmente sostuvo fideos instantáneos y otros productos, y fue al calentador de agua a buscar agua caliente. Yao Ziyan aceptó el cristal espiritual y se preguntó, ¿por qué no le das el cristal espiritual directamente? Muronga y Tang se encogió de hombros impotente, chica demonio, no sabes nada. A esta chica naturalmente le gusta comer cosas que contienen energía espiritual. Solo dale el cristal espiritual y pronto entrará en su vientre. Luo Chuan le dio a Suanke una mirada de sorpresa. ¿Comiendo Lin Jing? ¿Es tan buena la boca? Yao Ziyan también estaba muy sorprendido. Además de usarse como moneda entre los cultivadores, las criaturas también usan los cristales espirituales para cultivar. Pero Solo estaba tomando prestada el aura del cristal espiritual. Era la primera vez que escuchaba sobre esta práctica de comer directamente Lin Jing. ¿Comerlo directamente? ¿Tendrá algún efecto? Yao Ziyan frunció el ceño, adivinando. Nosotros tampoco lo sabemos. Muronga y Tang negó con la cabeza, miró con alegría a la niña que estaba comiendo fideos instantáneos y suspiró, por eso, no le damos Lin Jing. El pájaro rojo dorado negro es una especie diferente que quedó en las ruinas antiguas y nadie conoce los requisitos de su vida. Aunque es un poco problemático, de hecho es la forma más eficaz. Yao Ziyan asintió y estuvo de acuerdo. Siento que comer Lin Jing no parece tener ningún efecto en la niña. ¿Sistema, no? Luo Chuan ha estado prestando atención a esto, reflexionó por un momento y lo recordó. A la vista de Luo Chuan, vio aparecer un rayo de luz blanca que cubría el cuerpo de Suan Khe. La pequeña pareció haber notado algo, levantó la cabeza y miró a su alrededor con algunas dudas. Después de no encontrar nada malo, dirigió su atención a los fideos instantáneos que tenía delante. Nunca antes había comido algo así, es tan delicioso. Suan Zhang estaba disfrutando de la comida y estaba muy feliz. Una vez finalizada la prueba, todo es normal. La voz del sistema sonó, debido a que el cuerpo está en la etapa de crecimiento y necesita mucho poder espiritual. El cristal espiritual se ha convertido en su primera opción. Como familia real de bestias que quedó de la antigüedad, su sistema digestivo es muy superior al de las bestias comunes. Puede consumir cristales espirituales directamente sin efectos secundarios. Después de recibir una respuesta precisa del sistema, Luo Chuan caminó hacia Yao Xi'an y Muronga y Tang que estaban hablando. ¿Jefe? Yao Xi'an notó que Luo Chuan se acercó y preguntó con sospecha, ¿qué pasa? Luo Chuan asintió, pero sus ojos estaban puestos en el cuerpo de Muronga y Tang. Muronga y Tang estaba desconcertado. ¿Qué busca el jefe? Luo Chuan dijo directamente sus pensamientos, comerling hin no tiene ningún efecto en ella. Después de pensarlo, Luo Chuan agregó, ahora ella está en la etapa de crecimiento y necesita consumir mucho poder espiritual. Por favor preste atención. Muronga y Tang se sorprendió por un momento y luego mostró una expresión de sorpresa. El jefe dijo que debía ser el pájaro negro. Resultó que el jefe no fue al sol como de costumbre en ese momento, sino que siguió prestando atención a la situación en la tienda. Aparentemente, él también es una persona de corazón frío. Veo. Muronga y Tang sonrió y asintió, y la impresión de Luo Chuan en su corazón se volvió más gloriosa y alta. Luo Chuan asintió y salió de la tienda. El jefe siempre ha sido así, aunque no dice nada en la superficie, se preocupa por todos en su corazón. Dijo Yao Ziyan con una sonrisa mirando la espalda de Luo Chuan. Eso es cierto. Muronga y Tang estuvo de acuerdo con las palabras de Yao Ziyan. Por cierto, ¿dónde está la relación actual entre tú y Jin Buji? Yao Ziyan de repente pensó en algo, con los ojos llenos de chismes y curiosidad. La cara de Muronga y Tang de repente se puso roja y su expresión era un poco incómoda. Ejem, ¿qué pasa? Fui a jugar. Muronga y Tang casi escapó. Jin Buji ahora está en el juego. Con casco, no oye nada fuera de la ventana. Tan Chantian se sentó en un asiento y esperó a que terminaran los videos de tres minutos. Notó esta escena, sonrió y negó con la cabeza, con una mirada de reminiscencia en sus ojos, joven es bueno. Parece que cuando el anciano era joven, también era una persona con una historia. Mucha gente. El trío Bulli entró al Origin Mall y exclamó después de ver la escena en la tienda. El negocio en la tienda del propietario está mejorando cada vez más. Buji tenía una sonrisa en su rostro. En efecto. Hian Senjuna sintió con expresión pensativa, Siento que después de un tiempo, muchos cultivadores vendrán. E. Poético, ven a mí. Muronga y Tang miró el paso poético y sus ojos se iluminaron. El paso fue poético por un momento, pero inconscientemente caminó hacia Muronga y Tang. Parece que el mayor Aitán todavía no ha abandonado la idea de dejar que mi hermana ingrese a la Academia Lin Yun. Al mirar la espalda poética de Bu, los ojos de Bu Lige tenían una mirada envidiable. Mi hermana es tan buena que, como hermano menor, siente mucha presión. De hecho, el talento poético, incluso en todo el Star Empire, es el más excelente. Hian Senjuna sintió con la cabeza. Al acercarse al cuerpo de Muronga y Tang, Bu preguntó poéticamente, Mayor Aitán, ¿cómo me llamas? Por supuesto que es algo bueno. Muronga y Tang sonrió y le sonrió a Fan Chen Tian a su lado, Din, ella es el estilo poético que mencioné antes. Fan Chen Tian sonrió y adoptó una mirada poética, luego asintió en señal de elogio, Muy bien. Fan Chen Tian, como decano de Lin Yun College, pudo comentar de esta manera, lo suficiente como para ver el horror de su talento poético. ¿Decano? Bu Siji conoció a Fan Chen Tian ayer. Pero esta última estaba jugando con casco, no pensó demasiado. Después de escuchar las palabras de Muronga y Tang, Bu Siji de repente supo la identidad de Fan Chen Tian. Como tutor de Lin Yun College, Muronga y Tang era el único al que se le podía llamar decano. He visto a Senior Fan. Bu dijo poética y respetuosamente. El nombre de Fan Chen Tian es naturalmente poético. Miró a Fan Chen Tian en secreto con cierta curiosidad. ¿Este amable anciano es el legendario decano de Lin Yun College? Es realmente increíble. Oye, ahora todos somos clientes de Origin Mall y no necesitamos tanta etiqueta. Fan Chen Tian agitó la mano y dijo con indiferencia. Muronga y Tang sonrió con amargura. Como una potencia incomparable, pero no hay arrogancia, el decano es realmente demasiado tolerante. Muronga y Tang se secó la boca con gracia y se enderezó porque acababa de terminar los fideos instantáneos. Fan Chen Tian es un poco más informal y sigue apestando. Bu Siji vio la expresión seria de Muronga y Tang y se puso serio. Poético, ahora que el decano está aquí, te invito nuevamente a unirte a nuestra Academia Lin Yun. Muronga y Tang dijo seriamente. Mayor Aitang, ¿no lo has dicho antes? No quiero irme de la ciudad de Hyujao por el momento. Bu Siji mostró una mirada avergonzada. Como Fan Chen Tian estaba aquí, no podía negarse directamente. No te preocupes por esto. Muronga y Tang sonrió. El decano decidió negociar con Skastor Empire y establecer una formación de teletransportación con la Academia Lin Yun en la ciudad de Hyujao. Fan Chen Tian levantó la cabeza y dijo con una sonrisa, Esta carita, el anciano cree que Hibui la dará. Ja ja ja, no sé si Senior Fan me mencionó, ¿qué quieres discutir? Sonó una carcajada. Hibui y Bai Lao entraron al Centro Comercial Lao Rejin. Un grupo de estudiantes los miró con curiosidad. Porque la mayoría de ellos nunca han visto al viejo Bai y Hibui. Es una cuestión de formación de teletransportación. Fan Chen Tian se secó la boca con indiferencia, se puso de pie y sonrió, Voy a construir una formación de teletransportación en la ciudad de Hyujao o cerca de ella. Espero que el gran emperador lo haga más fácil. Como maestro veterano, la capacidad de Fan Chen Tian para tratar de esta manera le ha dado a Hibui suficiente cara. Cuando Hibui escuchó esto, frunció el seño y pensó. Configure una formación de teletransportación y todavía estará en la ciudad de Hyujao, la capital del Star Empire. Entre ellos, efectivamente existen riesgos. Pronto, Hibui tomó una decisión. Es solo un pequeño riesgo. En comparación con los beneficios obtenidos, puede ignorarse por completo. Además, debido a las ruinas antiguas, la ciudad de Hyujao y Origin Mall ya han aparecido ante la vista de innumerables fuerzas. La ciudad de Hyujao se convirtió en el centro del mundo, pero era cuestión de tiempo. Promete a la Academia Lin Yun construir una formación de teletransportación aquí y no sufras. Sí. Para asuntos específicos, Senior Fan puede venir a la ciudad imperial para discutirlos en detalle más tarde. Hibui asintió. Naturaleza. Sí, respondió Fan Chen Tian. En pocas palabras, se ha decidido algo importante. La formación de teletransportación está configurada. La distancia entre la ciudad de Hyujao y la Academia Lin Yun es solo un abrir y cerrar de ojos. Muronga y Tang sonrió. Pero, entonces, ¿hay alguna preocupación? ¿Qué planeas hacer? Preguntó Hibui con curiosidad. Muronga y Tang dijo brevemente que quería ceder y unirse poéticamente a la Academia Lin Yun. Chica Bu, ¿qué te niegas a hacer con algo tan bueno? El viejo Bai sonrió. Hibui también sonrió y dijo, te vi crecer. Tu talento es de primer nivel en todo el Star Empire. Solo uniéndote a la Academia Lin Yun podrás desarrollarte mejor. La Academia Lin Yun es una de las principales fuerzas en el continente Tianlan y los beneficios de unirse a ella son evidentes. La Academia Lin Yun por sí sola ya es muy poderosa como detrás del escenario. Bu pensó poéticamente por un momento y sintió que lo que decían varias personas tenía sentido. Entonces de acuerdo. Bu respiró hondo y poéticamente tomó una decisión. Bienvenido a la Academia Lin Yun. Muronga y Tang sonrió, de ahora en adelante, serás miembro de la Academia Lin Yun. Vamos. Todos dan la bienvenida a los nuevos estudiantes. Muronga y Tang dijo a los estudiantes. Bienvenido. Jaja, hay otro estudiante en nuestro patio. Hermana mayor, estoy familiarizada con mis ojos. Las voces animadas de todos los estudiantes sonaban muy entusiastas. Las jóvenes no tenían tantas intrigas y todas tenían una sincera sonrisa de bienvenida en sus rostros. La mayoría de la gente ha visto el paso poético. Las chicas guapas serán bienvenidas en todas partes. Especialmente la diosa de Bu Siji. Luo Chuan notó la animada escena en la tienda y echó un vistazo. Resultó que Bu Siji se unió a la Academia Lin Yun. Pronto, Luo Chuan retiró su atención. Sistema, abre el panel personal. Llamó Luo Chuan. El sistema de propietarios de tiendas más sólido. Anfitrión, Luo Chuan. Identidad, dueño de una tienda de dos estrellas. Reparación, cuarto orden. Ratio de participación actual, 20%. Activos, 370.000 Linging. Permiso, agregar productos de forma independiente. Evaluación, he dominado las principales responsabilidades de ser jefe, sigo trabajando duro. En comparación con antes, el del panel se ha vuelto mucho más simple. Una botella de ginger de cada siete días, ignóralo por ahora. En la torre de las pruebas también hay muchos servicios de pago. Por lo tanto, la facturación de Origin Mall es de unos 150.000 Linging al día. Según la participación del 20% del comerciante de dos estrellas, Luo Chuan puede obtener alrededor de 30.000 cristales espirituales en un día. Después de estos días de negocios, Luo Chuan casi generó menos ventas que Linging. ¿No significa que 370.000 Linging pueden extraer tres aplicaciones telefónicas mágicas? Luo Chuan pensó felizmente en su corazón. En ese momento, de repente pensó en otra cosa. Sistema, nivel avanzado 5, ¿cuántos cristales espirituales se necesitan? Preguntó Luo Chuan en su corazón. Un millón de Linging. La voz del sistema sonó en la mente de Luo Chuan. Luo Chuan. Un millón. Después de sopesarlo mentalmente, Luo Chuan suprimió la idea de la lotería. Primero salva, después del millón, vea al quinto nivel. De todos modos, no tengo prisa en este momento. Apagando la pantalla de luz de información personal, Luo Chuan sacó el teléfono mágico. Lo anterior todavía no es nada nuevo. Luo Chuan suspiró secretamente en su corazón. Después de que estas personas compraron el teléfono mágico, ¿no supieron qué hacer? ¿Sólo ver las actividades de otras personas? ¿Sólo me gusta y comentarios? Luo Chuan siente que es hora de que estos clientes sepan cuál es el foro de origen. No es bueno estar sin vida, todos deberían estar activos. De esta manera, puedo sentir cada escultura de arena, cada tos y la vida diaria del cliente. Luo Chuan comenzó a editar una nueva publicación. En el foro de origen, cada usuario puede publicar sus propias noticias. Para obtener más información, consulte la especificación de publicación dinámica del foro de origen. Conciso y claro, muy estilo Luo Chuan. Después de elegir liberarse, Luo Chuan sonrió con satisfacción. La vida del jefe es tan sencilla y aburrida. Después de que se publicó la noticia de Luo Chuan, a excepción de las personas que estaban jugando, el resto de los clientes lo notaron. ¿Qué hay de nuevo sobre el jefe? Wei Qingzu notó la nueva información en el teléfono mágico y abrió la pantalla con curiosidad para comprobarla. Al mismo tiempo, no me olvidé de recordarles a mis dos hermanas, Wang Shuang, Yu Jing, el jefe ha publicado una nueva actualización. ¿Qué hay de nuevo para el jefe? ¿Dónde está? Déjame ver. Son Yu Jing y Ling Wang Shuang se acercaron con curiosidad. ¿No tienes un teléfono mágico? No puedes mirarte a ti mismo. Wei Qingzu parecía indefenso, pero les dio el teléfono mágico a los dos. Foro Origin, cada usuario puede publicar sus propias noticias, consulte la especificación de publicación dinámica del foro Génesis, que quiere decir el jefe. Son Yu Jing frunció el ceño y pensó. En su opinión, la potencia en el reino de Luo Chuan tiene un significado más profundo sin importar lo que hagas. Si Luo Chuan lo supiera, se quedaría sin palabras. Chica, piensas demasiado. El propósito de mi publicación es realmente permitirte publicar. Parece que el jefe quiere que nosotros también seamos noticia. Ling Wang Shuang pensó por un momento y expresó sus propios puntos de vista. Como mercenarios, ¿qué dinámicas podemos publicar? Wei Qingzu sacudió la cabeza sintiéndose raro. Pero creo que eso es lo que quiso decir el jefe. Ling Wang Shuang insistió en su opinión. Olvídalo, veamos qué hacen los demás primero. Wei Qingzu tomó una decisión. Ling Wang Shuang y Son Yu Jing estuvieron de acuerdo. Por supuesto, los tres no olvidaron que uno de ellos le dio el visto bueno a Luo Chuan. Pronto terminaron tres horas de juego. Aunque algunos se resisten a darse por vencidos, todos se quitaron los cascos. Luego, Heu Junxi sacó su teléfono mágico. Cuando vio la información en la pantalla, no pudo evitar gritar de sorpresa, ¿eh? El jefe ha publicado otra noticia. ¿Qué? ¿Qué hay de nuevo con el jefe? Déjame ver. Todos sacaron sus teléfonos mágicos uno tras otro. De igual forma, todos dieron el visto bueno a la dinámica. Para la dinámica del jefe, primero te debe gustar y luego leer el contenido. Este es un hábito habitual como cliente de Origin Mall. Después de ver el contenido dinámico, los clientes estaban un poco confundidos y lanzaron miradas dudosas a Luo Chuan. Jefe, ¿qué significa ser dinámico? ¿También podemos publicar libremente? Como antiguo cliente de Origin Mall, Heu Junxi se acercó a Luo Chuan y preguntó. Luo Chuan abrió los ojos y asintió. El foro Origin fue diseñado originalmente para permitir a los usuarios compartir sus propias cosas. Después de tanto tiempo, a excepción de él, solo Staplage envió un mensaje. Luo Chuan siente que los clientes esta vez no son buenos. Oh, ese es el caso. Jefe, lo entiendo. Heu Junxi mostró una expresión aturdida. El resto de la gente también entendió el significado del dialecto de Luo Chuan. Después de entender esto, todos se despidieron de Luo Chuan. Luo Chuan notó que sus expresiones antes de irse eran pensativas. Luo Chuan siente que debería pensar en que vale la pena publicar noticias. La mañana pasó rápidamente. Al mediodía. Jefe, el almuerzo está listo. La voz de Yao Ziyan llegó desde arriba. Aquí. Respondió Luo Chuan. Levántate, sube las escaleras y ayuda a Yao Ziyan a bajar la comida. Como siempre, todavía quedan cinco platos. Y es todo nuevo. Porque hay demasiadas recetas en el tutorial de cocina. Incluso si Yao Ziyan lo cambia todos los días, no sé cuánto tiempo llevará rotar nuevamente. Los platos son todos los mejores ingredientes proporcionados por el sistema utilizado. Después de ser cocinado por el monstruo del humo púrpura, el color, la fragancia y el sabor lo incluyen todo y son extremadamente atractivos. Exudando un fuerte poder espiritual, el efecto no es malo. Luo Chuan sintió que las habilidades culinarias de Yao Ziyan eran suficientes para ser llamado la primera persona en el continente Tianlan. Jefe, creo que no todo el mundo está acostumbrado a publicar nuevas noticias. Después de que se completaron todos los preparativos antes de la comida, Yao Ziyan expresó sus puntos de vista a Luo Chuan. Luo Chuan pensó por un momento y sintió que las palabras de Yao Ziyan tenían sentido. No importa cómo se diga continente Tianlan, también es un mundo de fantasía. Se necesita algo de tiempo para que la gente aquí acepte las ventajas que ofrece la tecnología. Es cierto. Luo Chuan pensó por un momento y dijo, pero creo que, como cultivador, debería ser muy capaz de aceptar cosas nuevas. Bulige es un buen ejemplo. Yao Ziyan se rió de repente. De hecho, Bulige es bastante famoso en Origin Mall. Ya sea su carácter ligeramente divertido o su apariencia obstinada y hermosa, todos son llamativos. Pero Bulige sabe marcar goles y no es molesto. Luo Chuan recogió los palillos y estaba listo para comenzar. —Jefe, espera —dijo de repente Yao Ziyan. Luo Chuan miró a Yao Ziyan con algunas dudas, sin entender lo que quería hacer. —Jefe, ¿no dijo antes que apoyara a todos para publicar noticias? Yao Ziyan explicó con una sonrisa, creo que ahora es el siglo de los comunicados de prensa. —Jefe, muévase un poco hacia la izquierda. —Creo que se ve mejor de esta manera. —Sí, claro, jefe, no se mueva, quiero tomar fotografías. —Luo Chuan. —Siempre siento que esta escena me resulta un poco familiar. —Jefe, ¿qué opinas de esta foto? Después de tomar la fotografía, Yao Ziyan le entregó el teléfono mágico a Luo Chuan. En la pantalla hay una foto. Luo Chuan se sentó a la mesa con un rostro tranquilo. Sobre la mesa hay cinco platos diferentes. Luo Chuan sostenía sus palillos, listo para recoger comida. Una pequeña foto muestra perfectamente la belleza de Luo Chuan. Debido a la belleza de Luo Chuan que no se puede colocar en ningún lugar, los cinco platos originalmente impresionantes parecen haber perdido su brillo y convertirse en un contraste. Luo Chuan le dio a Yao Ziyan una mirada de sorpresa. —Inesperadamente. —Has encendido tus habilidades fotográficas sin un profesor. —Una foto realmente me devolvió la mitad de mi belleza. Luo Chuan reflexionó por un momento. Él la sintió y comentó, sí. Yao Ziyan estaba muy feliz, el jefe, tomemos otra foto. Luo Chuan no se negó. Las fotos se toman rápidamente. Después de que Yao Ziyan editara la noticia, decidió publicarla. Los dos comenzaron a almorzar. Bajo el máximo manjar, ambos quedaron ebrios con todo su corazón. Todo el mundo sabe cómo el nuevo desarrollo de Yao Ziyan ha causado mucho movimiento entre los clientes de Origin Mall. Lo mismo que anoche. La gente del Injung College estaba comiendo en el vestíbulo. De repente, la pantalla del teléfono mágico que alguien tenía en la mano se iluminó. Levante el teléfono mágico y encienda la pantalla. Aparecieron dos fotografías. Una foto de Luo Chuan solo, una foto de Luo Chuan y Yao Ziyan. La hermana Ziyan ha publicado algo. Dos fotos. Es una escena de dos personas almorzando. Algunos estudiantes hablaban con entusiasmo. El resto de los estudiantes escucharon que sacaron sus teléfonos mágicos. Entre los usuarios de Magic Phone, Luo Chuan y Yao Ziyan son los dos con más seguidores. Casi todos los usuarios siguen a los dos. El jefe es tan guapo, la hermana Ziyan es tan hermosa. Después de eso, Heu Jung Ziyan dejó un mensaje. Cuando descubrió que era la primera persona en dejar un mensaje, se sintió orgullosa. Maldita sea, en realidad me abordaron primero. Tian Wan San junto a Heu Jung Ziyan rechinó sus pequeños dientes de tigre al primero. Wan Chan, date prisa. De lo contrario, tu segundo puesto desaparecerá. Heu Jung Ziyan recordó con una sonrisa. En un momento, apareció un mensaje debajo de la dinámica. El jefe es el más guapo y la hermana Ziyan es la más hermosa. Buen almuerzo. Al mirar el almuerzo del jefe y la hermana Ziyan, las lágrimas brotaron de las comisuras de su boca, insatisfactorias. La colorida luna que cae frente a mí de repente ya no tiene fragancia. Aunque había muchos comentarios extraños mezclados, el significado era prácticamente el mismo. Todos son suspiros por Lo Chuan y Yao Ziyan y envidia por su almuerzo. Todos saben qué ingredientes usa Yao Ziyan para cocinar. Sólo el elixir y los ingredientes celestiales son elegibles para ser puestos sobre la mesa. Después del almuerzo y todo empacado, Yao Ziyan pensó en las noticias que acababa de publicar. Sacó el teléfono mágico y entró al foro de origen. Lo que te llama la atención son decenas de me gusta y mensajes en pantalla completa. Jefe, estos usuarios son muy activos. Yao Ziyan sonrió. Así es. Respondió Lo Chuan mientras miraba el teléfono mágico. Al mismo tiempo, era un poco gracioso. Hay tantos talentos entre los clientes de Origin Mall. Fuera de la ciudad de Huyiao. El trueno del cielo parpadeó y una enorme sombra negra surgió en él, persistiendo en el trueno azul. Nine Other Thunder Eagle, el antiguo monstruo de Madison Valley. La velocidad de Huyo Thunder Eagle es muy rápida. Sólo le tomó unos minutos aparecer del cielo y luego volar a la ciudad de Huyiao. Se puede ver que hay docenas de figuras con túnicas blancas en la espalda de Huyo Thunder Eagle. ¿Este es el Nine Other Thunder Eagle de Madison Valley? ¿Son personas de Madison Valley? ¿Alguien en la ciudad de Huyiao se sorprendió? ¿Con tanta gente, Madison Valley trajo a todas sus familias? Sí. Un guardia de la ciudad miró al interrogador y respondió claramente, sin cambiar su expresión. ¿Por qué estás tan tranquilo? Hay Thunder Eagle en Madison Valley. Con tanta gente viniendo a Madison Valley, algo grande debe suceder. La persona estaba desconcertada, muy desconcertada, y preguntó en voz alta. Tu reacción es muy anormal. ¿No deberías estar tan sorprendido como yo al ver una batalla tan grande en Madison Valley? ¿Por qué es tan pacífico? Lo sabrás después de quedarte en la ciudad de Huyiao por un tiempo. El guardia de la ciudad le dio una palmada en el hombro al interrogador y las palabras estaban llenas de significado. La persona todavía quería preguntar, pero Huyo Thunder Eagle se acercaba y la violenta tormenta arrasó y todos lo evadieron. Huyo Leijing aterrizó y todos los de Madison Valley, de espaldas, saltaron y caminaron hacia la ciudad de Huyiao. Huyo Thunder Eagle también se convirtió en un hombre negro y siguió al equipo. ¿Recuerdas lo que dijiste antes? El tercer anciano miró hacia atrás y miró a los discípulos de Yao Gu detrás de él. Recordar, todos respondieron. Sí. El tercer anciano asintió y continuó, cuando vengas a la ciudad de Huyiao, recuerda una cosa, no provoques problemas, porque el jefe odia más a la gente rebelde. Aunque la regla de Origins Mall es no causar problemas en la tienda, el tercer anciano sintió que a Luchuan no le debería gustar pelear y matar. Por eso lo dijo. Además, olvida tu identidad como discípulo y alquimista de Yao Gu, sois simplemente cultivadores ordinarios. Porque en Origin Mall, la identidad de cualquier cliente puede ser innumerables veces más fuerte y noble. Dijo el tercer anciano solemnemente, su rostro sombrío. Todos los discípulos de Yao Gu no se atreven a hablar. Las palabras de los tres ancianos, las recordaron en sus corazones. Parecía que este llamado Origin Mall, ni siquiera Marathon Valley podía provocarlo. Cuando llegue el momento, debes tener cuidado y cuidado. Todos pensaron en sus corazones. Tomó mucho tiempo en el camino, así que ve a la ciudad de Huyiao y busca un lugar para descansar, dijo Yao Guichen, jefe de Yao Gu. La cabeza tiene razón. El mayor sonrió y se frotó los hombros. Siento que mi cuerpo no puede aguantar más, es muy viejo. ¿No vende Origin Mall gelatina vigorosa? Este problema no es fácil de resolver. El propósito de que vengas aquí no es por el rocío. Dijeron varias personas mayores. Todos son ancianos de Marathon Valley. Como principal poder alquimista en el continente Tianlan, Marathon Valley tiene un total de nueve ancianos. Gracias a Origin Mall, vinieron un total de seis ancianos. Juan Marathon Valley, naturalmente, necesita que alguien ocupe el asiento, que es responsabilidad de los tres ancianos restantes. Todos caminaron hacia la ciudad de Huyiao. Un grupo de guardias de la ciudad miró al poderoso grupo de personas, muy nerviosos. No puedes estar nervioso. Incluso si lo he visto muchas veces, todos estos son los grandes jefes de Marathon Valley. Afortunadamente, el grupo Yaogu ignoró sus intenciones y se dirigió directamente a la ciudad, lo que alivió a los guardias de la ciudad. Dijiste, ¿no habían terminado todas las ruinas antiguas? ¿Por qué estas grandes fuerzas vinieron a la ciudad de Huyiao nuevamente? Así es. Y la cantidad de personas enviadas es mucho mayor que la de las ruinas antiguas en ese entonces. Escuché que cuando se abrieron las ruinas antiguas, parecía haber una tienda en la ciudad de Huyiao. ¿La tienda? ¿Estás bromeando? Tal vez lo recordé mal. En sólo dos días, muchas personas poderosas de las dos fuerzas principales de Marathon Valley y la Academia Lin Yun se establecieron en la ciudad de Huyiao, lo que realmente atrajo la atención de muchas personas. En el corazón de todos existe casi el mismo problema. ¿Qué pasó cuando estas dos fuerzas llegaron a la ciudad de Huyiao? Después de que terminaron las ruinas antiguas, las noticias sobre el Origin Mo de la ciudad de Huyiao se difundieron ampliamente. Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo y la noticia no se ha difundido en la ciudad de Huyiao. Ya es mediodía. Todos en Lin Yun College estaban comiendo en una habitación individual en el edificio Fengxian. Como el hotel más grande de la ciudad de Huyiao, el edificio Fengxian tiene naturalmente una habitación con capacidad para más de cuarenta personas. Fangxian pareció percibir algo y los palillos que sostenían la comida se detuvieron en el aire. Levantó la cabeza y miró en una dirección. Decano, ¿qué te pasa? Muronga y Tan junto a él notó los movimientos de Fengxian y preguntó confundido. Los estudiantes también lanzaron miradas curiosas. Solo Suan que todavía estaba en la batalla para destruir la comida frente a él. Sintió que la comida afuera era tan deliciosa. En Lin Yun College, nunca había comido una comida tan deliciosa. Lin Wu o algo así, ¿cómo podría el sabor ser comparable a los platos cocinados por el chef Fengxian Lo? Fanxian retractó la mirada, se llevó la comida a la boca y se puso de pie. Un viejo amigo está aquí. Puedes comértelo primero. Volveré al pasado. Después de todo, Fanxian dejó su asiento y salió. No hubo ninguna fluctuación horrible de poder espiritual y su cuerpo desapareció instantáneamente en su lugar, como si nunca hubiera existido. ¿El viejo amigo del decano? ¿Alguien con gran influencia ha venido a la ciudad de Hyuyao? Muronga y Tang adivinó. ¿Eh? ¿Por qué no comes? Suan que finalmente notó la atmósfera tranquila a su alrededor, levantó la cabeza con curiosidad, con la boca grasosa. Sí, sí. Come. Heu Jung si estaba activo. Eso es asunto del decano, no tiene nada que ver con nosotros, solo comer. Muronga y Tang sonrió. En la sala se restableció la actividad anterior. Esperar. Yao Wichen se detuvo de repente. El resto de Yao Wu estaba desconcertado. El tercer anciano estaba a punto de hacer una pregunta y luego cerró la boca. Porque frente a ellos, el espacio se rompió directamente y apareció un anciano. El mayor lo toca a voluntad y el espacio se restaura directamente. Todo parece tranquilo y sencillo, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, los alumnos de los seis ancianos se encogieron repentinamente. Incluso los venerables comunes y corrientes no pueden hacer este y otros métodos. Yao Wichen agitó la mano, indicando que no todos deberían estar nerviosos. Entre la gente de Madison Valley hay algunos venerables y algunos preguntaron. Es extremadamente fácil proteger la percepción de los cultivadores comunes. Así que nadie se dio cuenta de lo que pasó aquí. Hermano mayor Chen, no te he visto en décadas, no vengas aquí ileso. Dijo Feng Shengian con una carcajada. Ja ja ja, pase lo que pase. Tus días en la Academia Lin Yun deben haber sido más cómodos que los míos. El rostro de Yao Wichen estaba lleno de sonrisas. En el continente Tianlan, pocas personas saben que Yao Wichen y Fan Chen Tian son como hermanos. Tal vez fue porque habían estado en problemas durante mucho tiempo, también se sentían aburridos, por lo que se desarrollaron por separado. Debido a que estaban obsesionados con sus propios intereses y la distancia era demasiado grande, los dos nunca habían tenido la oportunidad de encontrarse después de tantos años. Ahora los viejos amigos se reencuentran, como si hubiera un sinfín de palabras. Vayan, hablemos, hermanos. Fan Chen Tian sonrió. Eso es natural. Yao Wichen asintió, da la casualidad de que estoy bien y he refinado algunos vinos excelentes a los que el venerable no puede resistir. Hoy, tú y mi hermano, no estaréis borrachos ni regresaréis. Oh. ¿Hay algo tan bueno? Los ojos de Fan Chen Tian se iluminaron de repente. Como persona venerable, está mucho más allá del alcance de la gente común. El negocio habitual del vino no tendrá ninguna influencia sobre ellos, y mucho menos estar borracho. Esta es la primera vez que Fan Chen Tian ha oído hablar de este tipo de vino que puede emborrachar al venerable. Jaja, debes beberte todo tu inventario hoy. Fan Chen Tian se rió. Entonces mira si tienes tanto apetito. Dijo Yao Wichen con una sonrisa. Después de la conversación, Fan Chen Tian y Yao Wichen rompieron el espacio y se fueron directamente. Todos en Marasendale. Wei también estaba un poco aturdido. Se quedó mirando fijamente el lugar donde los dos desaparecieron y murmuró con incredulidad, Din, déjanos en paz, vete. Parece así. Los discípulos de Son Yao Gu no podían creerlo. Al ver a Yao Wichen irse de manera tan simple y ordenada, los seis ancianos casi no reaccionaron por un tiempo. Afortunadamente, todos entienden profundamente el carácter poco confiable de Yao Wichen. ¿Qué hacer? Preguntó un anciano. Después de pensarlo, el tercer anciano dijo, primero busque un lugar para descansar y el decano lo ignorará. Los otros cinco ancianos estuvieron de acuerdo. Después de almorzar, Luo Chuan se recostó en el sillón reclinable en la entrada de la tienda, digiriendo la comida. Este es el momento más tranquilo del día. Por supuesto, Luo Chuan todavía tiene un teléfono mágico en la mano. Quiere ver si hay novedades. Al abrir el foro de origen, los ojos de Luo Chuan de repente se iluminaron. Porque en la pantalla hay mucho contenido nuevo. El jefe y la hermana Siyan están comiendo cosas buenas otra vez. No debería encender el teléfono mágico mientras como. El primer cliente, Li Ge. Esta es la dinámica de Boo Li Ge. Luo Chuan quedó naturalmente impresionado por Boo Li Ge. Ya sea el primer cliente de Origin Mo o el cliente más receptivo a las cosas nuevas. Hay muchas otras dinámicas. Fue enviado por un grupo de estudiantes de la Academia Lin Yun. El contenido es el mismo, similar al de Boo Li Son. Luo Chuan siente que estos usuarios todavía están demasiado cerca de descubrir la verdadera esencia de la dinámica. Poco después, Origin Mo dio la bienvenida a su primer cliente por la tarde. Jefe, buenas tardes. El trío de Wei Kingsu se acercaba. Buenas tardes. Luo Chuan asintió suavemente y respondió. Sin embargo, Luo Chuan notó que las expresiones de los tres eran un poco, feas. Luo Chuan siempre ha estado muy preocupado por sus clientes. Los tres se miraron con expresiones enredadas. Luo Chuan sintió que deberían pensar en decírselo a sí mismos. ¿Crees que alguien en la ciudad de Hyuyao pueda amenazarme? Dijo Luo Chuan rotundamente. Wei Kingsu suspiró y sonrió con amargura. No, simplemente siento que esta cosita le está molestando, jefe, es demasiado irrazonable. Luo Chuan negó con la cabeza. Para mí, el cliente de Origin Mo no es un asunto menor. Yao Chuan notó la escena afuera de la tienda y salió. Cuando escuchó esto, sonrió y dijo, sí. No conoces la fuerza del jefe. Wei Kingsu suspiró y explicó el asunto. El motivo del asunto es bastante sencillo. No hace mucho, cazaron una bestia demoníaca de noveno grado en las montañas Hyuyao. Debido a la naturaleza especial del monstruo y su alto rango, el precio puede exceder fácilmente los mil cristales espirituales. Pero cuando fueron a vender, los amenazaron. La bestia monstruosa que vale miles de cristales espirituales finalmente vendió solo 500 cristales espirituales. Este precio se ha reducido varias veces. Por eso están tan enojados. En el mundo de la cultivación, la esencia es que el débil se come al fuerte. Aunque la ciudad de Hyuyao se volvió más pacífica debido a las cosas que Lo Chuan había hecho antes. Pero no importa lo brillante que haya, habrá rincones oscuros. La luz y la oscuridad son interdependientes. Jefe, déjame ir. Yao Siyan entrecerró ligeramente los ojos. Quiero ver quién se atreve a intimidar a nuestros clientes. El asesino número uno en la lista de asesinatos de películas es más que un simple nombre. Detrás hay un mar de sangre. En Origin Mall, Yao Siyan es de hecho un empleado común y corriente. Pero afuera, ella sigue siendo una asesina indiferente e incomparable. Yao Siyan no tiene paralelo. Aunque las palabras son sumamente dominantes, no hay ningún lugar que viole la paz. Al contrario, añade una sensación de heroísmo y valentía. Por un tiempo, un estado de ánimo llamado adoración surgió en los corazones de los tres Weikingsu. Después de pensarlo, Lo Chuan guardó el teléfono mágico. Levantarse. Jefe, usted. Yao Siyan miró a Lo Chuan con sospecha. Weikingsu y los tres también estaban desconcertados. Ha pasado mucho tiempo desde que salí a echar un vistazo, yo también iré allí. Dijo Lo Chuan rotundamente. Bien. Yao Siyan parecía muy feliz. Las tres expresiones de Weikingsu eran muy impotentes. Con tal cosa, el jefe y la hermana Siyan estaban realmente listos para enviar. Por un momento, realmente lloraron por esa persona en sus corazones. Vamos. Lo Chuan miró a los cuatro. Con un ligero movimiento de su mano derecha, se condensó directamente un canal espacial estable. No te preocupes, está bien. Yao Siyan notó a los tres vacilantes y sonrió. Al observar las interminables turbulencias del espacio-tiempo y los desechos espaciales alrededor del canal espacial, las tres personas de Weikingsu no pudieron evitar sentir miedo. Pero creen en Lo Chuan y Yao Siyan. Dudando levemente, apretó los dientes y los tres entraron al pasaje espacial. Algunos de ellos superaron sus expectativas. El canal espacial era extremadamente estable y no había nada diferente del mundo exterior excepto el extraño entorno que lo rodeaba. Los tres miraron ahora a su alrededor con curiosidad y sorpresa. Esta es una experiencia novedosa para ellos. ¿Dónde? Sonó la voz de Lo Chuan. ¿Eh? Jefe, ¿no lo sabes? Preguntó Weikingsu inconscientemente. Lo Chuan puso los ojos en blanco en secreto. No tengo la capacidad de predecir. Afortunadamente, Weikingsu rápidamente se dio cuenta de que parecía no haber dicho la ubicación de Lo Chuan y sonrió torpemente, está casi nueve kilómetros al norte de Origin Mall. ¿Nueve kilómetros? Todavía está dentro del alcance de la bendición Bov. Puede atravesar directamente el espacio. Con un movimiento de luz de Lo Chuan, apareció una salida frente a los tres. Fuera de la salida, hay una escena de la realidad. ¿Esto está aquí? Lin Guanzuang parecía incrédulo. ¿Con sólo un movimiento de la palma de tu mano, estás directamente a nueve kilómetros de distancia? Las expresiones de Weikingsu y Son Yuyin también fueron extremadamente sorprendidas. ¿Todavía quieres quedarte en este lugar donde el tiempo y el espacio se cruzan por un tiempo? Yao Ziyan dijo con una sonrisa, es sólo una distancia de nueve kilómetros. En lo que respecta al jefe, romper el espacio para crear un canal espacial, simplemente comer juntos y beber agua es igual de fácil. Los tres Weikingsu miraron la espalda de Lo Chuan y sus gargantas se movieron ligeramente. ¿Es tan fuerte la fuerza del jefe? Los tres están sólo en el reino de la buena fortuna y no tienen un conocimiento preciso de la fuerza de los cultivadores de arriba. Ahora Lo Chuan ha dejado una impresión imborrable en sus corazones. Resultó que la fuerza del cultivador podría ser tan fuerte. La aparición de las cinco personas de la nada no provocó ninguna agitación en la bulliciosa multitud. Esto se debe a Yao Ziyan. En el modo de ocio de la torre de prueba, Yao Ziyan tenía una habilidad llamada debilitamiento de la percepción. Esta habilidad puede reducir en gran medida el sentido de existencia. Con la fuerza del nivel del venerable de Mon Ziyan, la sensación de existencia de los cuatro de Lo Chuan también se redujo, pero era sólo cuestión de hacer las cosas de manera casual. Por supuesto, esto se puede hacer siempre que la fuerza sea lo suficientemente fuerte. ¿En cuanto a por qué Lo Chuan no disparó? Bueno, porque se le olvidó. La carrera anterior de Yao Ziyan fue asesina, por lo que, naturalmente, fue más considerado que Lo Chuan. ¿Está eso aquí? Lo Chuan miró el entorno circundante. La mayoría de las personas alrededor eran cultivadores con ojos feroces. Además, la mayoría de ellos respiran sangre. Mucha gente todavía carga con algunos cadáveres de monstruos, ensangrentados, deberían haber sido cazados. La profesión de estas personas es evidentemente mercenaria. Lo Chuan miró inconscientemente a Yao Ziyan. Recordaba claramente la identidad de la familia real Yao Ziyan y Monster Beast. Al ver esta escena, tu estado de ánimo no será del todo malo, ¿verdad? Yao Ziyan notó la mirada preocupada de Lo Chuan y sonrió, jefe, la familia real de monstruos es diferente de los monstruos ordinarios. En mi opinión, los monstruos ordinarios no son diferentes de sus humanos. Lo Chuan de repente. Wei Qingzu y los tres también se sintieron aliviados. Después de que los mercenarios de la ciudad de Huyao cazaran monstruos en las montañas de Huyao, la mayoría de ellos los vendería aquí. Esta se considera una calle comercial reconocida. Wei Qingzu les explicó a los dos. Debido a que hay tantos mercenarios, algunos cultivadores también han puesto sus miras aquí, vendiendo muchas cosas raras. Agregó Sun Yuyin. Bajo su liderazgo, un grupo de personas se adentró en la calle. Lo Chuan vio que había muchos vendedores alrededor. Frente a ellos hay un montón de botellas, ollas, sartenes o fragmentos. Parece que esta es la calle comercial de la ciudad de Huyao. Lo Chuan no tiene ningún interés en lo que venden los vendedores. En su opinión, todo es basura. El sonido ruidoso en sus oídos hizo que Lo Chuan se sintiera un poco nostálgico. Es un poco similar a la calle comercial de Blue Star. Centro comercial de origen. La figura de Butian apareció en el callejón. Miró la puerta de la tienda bien cerrada y frunció levemente el seño. ¿Cerrado? Después de pensarlo, Butian sacó su teléfono mágico. Butian ha sentido profundamente la conveniencia de los teléfonos móviles mágicos. Publicar noticias es mucho más conveniente que el método de comunicación. Butian, naturalmente, presta atención a Lo Chuan. Cuando vio que Lo Chuan no había publicado ninguna noticia nueva, se quedó muy desconcertado. No se ha publicado ninguna noticia. ¿Por qué el jefe cerró la tienda? ¿No es horario comercial? Después de pensarlo, Butian Pan se sentó en la puerta del Origin Mall. Olvídalo, espera un minuto. De estos, Lo Chuan, naturalmente, no lo sabía. Ahora camina con Yao Ziyan bajo el liderazgo del trío de Wei Quingsu. Quizás fue deliberado, con Wei Quingsu y los tres al frente. Lo Chuan y Yao Ziyan caminaron uno al lado del otro. En cuanto al debilitamiento de la percepción, Yao Ziyan se ha ido retirando gradualmente. Por lo tanto, muchas personas alrededor se han dado cuenta de las cinco personas. Para Lo Chuan, que estaba en él, arrojó envidia y envidia. Pero nadie elige. Debido a la apariencia extremadamente hermosa de Lo Chuan, junto con la cara extremadamente hermosa de Yao Ziyan, todos señalaron un mensaje. La identidad de los dos no es sencilla. Mirando las espaldas de las cinco personas de Lo Chuan que se marchaban, estos talentos comenzaron a hablar. Estoy amargado, ¿por qué no hay una chica tan hermosa a mi lado? Jeje, ¿no miras qué virtud eres? Alto, rico y guapo, ¿a cuál te corresponde? Ve, ve. Di que estoy ansioso por ti. Por cierto, ¿has visto a esta persona? Parece que no existe tal persona entre los jóvenes maestros de la ciudad de Huyao. No lo sé. Pero estoy seguro, no debe ser un generalista. Creo que lo que dijiste tiene sentido. Todos hablaron. Debo decir que la atmósfera en la ciudad de Huyao ha mejorado mucho ahora. Pero todavía hay que limpiarlo. Pronto, Wei King Su se detuvo. Lo Chuan notó que enfrente había una tienda llamada Blood World House. Oh, ¿no es este el Capitán Wei? ¿Por qué volviste a mi tienda? Un hombre sin camisa vio a varias personas y dijo provocativamente. El hombre sin camisa es bastante robusto y tiene músculos anudados. Lo más llamativo es el tatuaje de la cabeza del lobo en su pecho. Era una cabeza del lobo ensangrentada, extremadamente espantosa. Parece un farol, este es el primer sentimiento del Ochoan. Lobo de sangre, el precio del tigre pitón de fuego de buena fortuna de noveno grado no es quinientos cristales espirituales en absoluto. Dijo Wei King Su solemnemente. Jeje, el trato se ha cerrado, ¿qué quieres? Lobo de sangre se burló. Está en el reino del primer grado del alma, es una existencia de primer nivel en esta calle y no tiene miedo en absoluto. Devuélveme el tigre pitón de fuego o repone el cristal espiritual. Debido a que el Ochoan y Yao Ziyan estaban cerca, Wei King Su no tuvo el menor miedo, miró fijamente a los ojos del lobo de sangre y dijo fríamente cada palabra. ¿Son ellos dos los que te dieron la confianza? Blood Wolf miró al Ochoan y Yao Ziyan, sonriendo, chico, no seas entrometido. De lo contrario, el tío Blood Wolf te dejará ver que es el infierno. Mundo de cultivo. El movimiento aquí no es pequeño y mucha gente ha venido a verlo. ¿No es esto un lobo de sangre? ¿Alguien se metió con él? ¿Alguien provoca al lobo de sangre? ¿Estás bromeando? El lobo de sangre siempre está intimidando a los demás. De hecho, a juzgar por la situación actual, estas tres chicas deberían haber sido enfrentadas por el lobo de sangre y el adolescente y otra chica que estaban buscando se acercaron. Las identidades de estas dos personas parecen un poco incómodas, tal vez las cosas están cambiando. El lobo de sangre es el primer rango del alma, y hay conocidos en la guardia de la ciudad, estas cinco personas temen que sea difícil lograr sus deseos. Parece difícil ahora. Cuando Luchoan escuchó las palabras del lobo de sangre, se sintió un poco increíble y sorprendido por un tiempo. ¿Se está amenazando a sí mismo? En ese momento, alguien se había ido en secreto. Parece que debería haber sido para informar a los guardias de la ciudad. Porque el movimiento aquí no es realmente pequeño. Lobo de sangre, te estás muriendo. Al ver al lobo de sangre todavía clamando, Lin Wanzuan y Son Yuyin también estaban enojados. Estoy realmente aburrido de decir eso, el jefe. ¿Jefe? Yao Ziyan lanzó una mirada inquisitiva a Luchoan. La expresión de Yao Ziyan había sido durante mucho tiempo como escarcha. Atrévete a amenazar al jefe, imperdonable. Luchoan asintió levemente hacia el demonio Ziyan. Al obtener una respuesta precisa, Yao Ziyan dio un paso adelante. Bloodwolf había notado a Yao Ziyan antes. Debido al rostro de Yao Ziyan, es difícil ser ignorado. Tú. Con una extraña sonrisa en el rostro del lobo de sangre, estaba a punto de decir algo, sus pupilas de repente se encogieron y su tez cambió drásticamente. Sintió el aliento de la muerte. A la vista de Bloodwolf, una pequeña palma cubierta por un brillo púrpura se acerca constantemente. La palma de Yao Ziyan estaba rodeada de un brillo púrpura y acarició la descarga del lobo de sangre. Vagamente, parecía haber un tipo especial de fluctuación. La expresión del rostro de Bloodwolf se solidificó instantáneamente. Toda la persona es como una escultura, inmóvil. Todavía había un profundo pánico en su rostro y en sus ojos. Yao Ziyan se dio la vuelta y caminó hacia Luochuan. La brisa llegó lentamente. El cuerpo del lobo de sangre parecía haber sido elegante durante miles de años y se disipó directamente. Da da da. Los suaves pasos parecieron resonar en los corazones de todos los presentes. Los ojos de todos se abrieron, mirando ferozmente la posición original del lobo de sangre, con caras horrorizadas. Una palma. Es sólo una palma de principio a fin. El lobo de sangre en el reino de los espíritus fue asesinado directamente en segundos. Esto es conocer al jefe. Cuando todos miraron al ocho anillo y Yao Ziyan, esos pensamientos aparecieron en sus corazones. Wei Kingsu y los tres no sintieron la más mínima sorpresa por el fin del lobo de sangre. Si te atreves a amenazar a tu jefe, morirás. Con una onda de luz de Yao Ziyan, un simple anillo espacial salió volando de la casa del lobo de sangre. Anillo espacial. El precio no es bajo. El más barato también está en los milinghing. Sólo desde este punto podemos ver cuán rica es la familia de los lobos sangrantes. Al entregarle el anillo espacial a Wei Kingsu, Yao Ziyan sonrió, todo debería estar adentro. Wei Kingsu lo tomó, con el rostro lleno de gratitud, gracias hermana Ziyan. Ella no se negó. Como jefa y hermana Ziyan, realmente no me gustan este tipo de cosas. Ya que está bien, vámonos. Dijo finalmente Luo Chuan, que había estado mirando. De principio a fin, su expresión fue tan plana como siempre. Se fueron cinco personas. Mirando sus espaldas, las personas que habían estado comiendo melones en silencio finalmente estallaron en un alboroto impactante. Porque cuando Yao Ziyan hizo el disparo hace un momento, el aura inexplicable era tan aterradora que la gente no podía hablar en absoluto. Lobo de sangre, ¿esto se acabó? Alguien parecía en trance y no podía creer lo que acababa de suceder. Sí. Leíste bien. Y fue asesinado directamente por un pico. Es mejor morir. Esto hace que los malvados tengan sus propias recompensas. Había una expresión alegre en el rostro de alguien y obviamente fue intimidado por el lobo de sangre. Recuerdo a esas tres chicas. Pertenecían a un equipo de mercenarios. El capitán se llamaba Wei Kingsu. Por la mañana, trajeron un tigre pitón de fuego para venderlo, pero el lobo de sangre lo compró directamente y les dio solo 500 linghing. Es realmente lo suficientemente oscuro. Casi entiendo la causa del asunto. Wei Kingsu debería haber invitado al joven muy guapo y a la hermosa chica dispar para ayudar a conseguir justicia. En ese momento, todos guardaron silencio. De hecho, se recupera la justicia. Este es el proceso, un poco, genial. A menudo camino junto al río y no hay zapatos sin zapatos mojados. Después de un breve silencio, alguien sacudió la cabeza y suspiró. El lobo de sangre se lo merece. Pero dicho esto, el lobo de sangre es un alma de primer grado, pero la chica lo interrumpió con un solo movimiento. ¿En qué reino sería ella? Al menos debe ser Guiyuan, ¿verdad? No, no. Tengo ganas de al menos preguntar. Es posible. Es realmente buena suerte que hayamos visto a los maestros del reino de Inquiring Tao tan de cerca hace un momento. ¿Qué pasa con ese joven? Siento que las cuatro chicas parecen estar centradas en él. ¿Podría ser que su reino sea más alto? 9 de 10. Todos hablaban con entusiasmo y el centro del tema cambió inesperadamente a Luochuan. Lo que hizo Luochuan causó mucha agitación en la ciudad de Huyao. Sin embargo, su identidad es básicamente desconocida a excepción de los clientes de Origin Mall. Incluso si la gente común ve a Luochuan, nunca pensarían que una persona tan joven sería la persona detrás de todo esto. El chisme es siempre el tema más interesante para los seres humanos. Después de que Luochuan y los demás se fueron por unos minutos, estas personas aún no se han dispersado, pero se han reunido cada vez más. Lo que pasó aquí ha llamado la atención de mucha gente. Pronto, apareció la conmoción al final de la calle. La guardia de la ciudad está aquí. No sé quién gritó. La voz era fuerte y fuerte, todos la escucharon. Pero nadie huyó. Son sólo espectadores, ¿por qué tienen miedo? La velocidad de la guardia de la ciudad es muy rápida. Después de una docena de respiraciones, decenas de soldados con armadura llegaron a la puerta de la casa del lobo sangriento. El cultivo de estas personas no es malo y el más débil es el reino de la buena fortuna. El líder es un hombre de mediana edad con mirada recta. El cultivo es el más elevado, el segundo grado del alma. Parece que debería ser la identidad del líder del equipo. ¿Qué pasó? El hombre de mediana edad, Li Seng, miró a su alrededor y frunció el ceño. Tampoco le gustaba el estilo de comportamiento imprudente del lobo de sangre. Sin embargo, el lobo de sangre tiene un conocido en la guardia de la ciudad, por lo que no es fácil tratarlo. Acabo de escuchar a alguien informar que algo salió mal con el lobo de sangre, y Li Seng inmediatamente dirigió el equipo. Porque le preocupaba que el lobo de sangre lastimara a la gente. Al escuchar el interrogatorio de Li Seng, estas personas entusiastas que comían melones comenzaron a decirte una palabra. Aunque el discurso fue muy ruidoso, Li Seng aún entendió el motivo. Frunció el ceño y pensó detenidamente. Una palma del lobo de sangre del primer grado del alma se rompe en gris, y la fuerza es definitivamente incomparable. Esto está fuera de la jurisdicción de los guardias de la ciudad. Sin embargo, por alguna razón, el corazón de Li Seng en realidad provocó un poco de alegría. El lobo de sangre finalmente pateó la placa de hierro. Para estar seguro, Li Seng consideró que este asunto debería informarse a su majestad. No sé quiénes serán los dos jóvenes y niñas no identificados. Li Seng actuó enérgicamente, sin el más mínimo rastro de tinta. Después de decenas de minutos. —¡Ciudad imperial! Jibui miró a Li Seng de pie con la cabeza gacha, inexpresivo, lo que acabas de decir es verdad. —Mi majestad, mis subordinados no se atreven a mentir en lo más mínimo. Dijo Li Seng con voz profunda. —Entendido, baja. —Sí. Li Seng respondió. Cuando se volvió y se fue, la luz frente a sus ojos pareció ver una mirada angustiada en el rostro de su majestad desapareciendo. —¿Estoy deslumbrado? Aunque estaba desconcertado, Li Seng sabía que sería mejor hacer menos conjeturas sobre su majestad. —Lao Bai, ¿cuáles crees que son las identidades de esas personas? Después de que Li Seng se fue, Jibui miró al viejo Bai que estaba a su lado. El viejo Bai sonrió y le sirvió a Jibui media taza de té, su majestad. —La respuesta a esta pregunta no está en su corazón hace mucho tiempo. Jibui sonrió amargamente. Naturalmente, adivinó la respuesta a la pregunta, pero no quiso creerla. —Siento que cada vez que el jefe quiere salir, se encontrará con cosas. Jibui sonrió amargamente. Primero fue el idiota Hitiya Nao, y esta vez fue un nobo de sangre desconocido. —Cosas en la ciudad de Hiuyao, ¿cómo te sientes buscando siempre al jefe? Jibui se sintió muy angustiado. —El jefe no se culparía por esto, ¿verdad? El señor Bai sonrió y no dijo nada. —Diejo amigo desde hace décadas, comprende muy bien el carácter de Jibui. Ahora el corazón de Jibui debería haber tomado una decisión. Jibui respiró hondo y su expresión se volvió extremadamente solemne. —Diejo Bai, dile a Xia Yu, la Guardia Imperial no ha sido enviada en tantos años, quiero ver si todavía queda el hierro y la sangre del año. Jibui entrecerró los ojos y un toque de solemnidad apareció en su rostro. Ahora Jibui, la determinación asesina y decisiva como emperador de la estrella celestial realmente apareció en él. La fuerza de la Guardia Imperial fue suficiente para barrer toda la ciudad de Hiuyao. Esto por sí solo puede indicar la determinación de Jibui. —Sí. El viejo Bai asintió y desapareció. —Lao Bai, lo que dijiste es verdad. Xia Xia Yu miró a Bai Lao, un poco incapaz de creer lo que oía. ¿Qué escuchó? —El señor Bai dijo, su majestad enviará a todos los guardias imperiales para limpiar toda la ciudad de Hiuyao. Despeja todos los rincones oscuros. Si hay resistentes y bloqueadores, mátalos sin piedad. Xia Yu, naturalmente, sabía lo que esto significaba, por lo que estaba muy sorprendido. —Natural. El viejo Bai asintió con una expresión tranquila, no te preocupes y hazlo con valentía. Detrás de ti está la familia real del Star Empire. —Sí. Xia Xia Yu respiró hondo y asintió en respuesta. Había una mirada de fuego en los ojos caídos. Aunque no sé por qué Jibui tomó tal decisión, como comandante de la Guardia Imperial, solo tiene una misión, ejecutar las órdenes de Jibui. Como capital imperial del Star Empire, la ciudad de Hiuyao tiene innumerables fuerzas involucradas en los rincones oscuros. Si quieres eliminarlos todos, la dificultad es imaginable. Sin embargo, las palabras de Bai Lao le dieron hacia Xia Yu plena confianza. Parece que su majestad realmente ha tomado una decisión esta vez. Todos los guardias obedecen las órdenes. Todos están despachados. —Sí. Casi mil guardias imperiales vestidos con armaduras color sangre brotan de la ciudad imperial como un torrente color sangre. La fuerza de los guardias imperiales está por encima del alma. A partir de esto, es suficiente ver el horror del trasfondo del Star Empire. Se envían los guardias y están destinados a provocar una tormenta sangrienta. —Su majestad, todos los guardias imperiales han sido enviados. —Dijo el viejo Bai. —Sí. Hibui asintió. Miró a los guardias como un torrente sanguíneo. Sus ojos eran profundos. Debería estar pensando en algo. —Su majestad, ¿quería hacer esto hace mucho tiempo? —preguntó el viejo Bai con una sonrisa. Hibui respiró hondo y una leve sonrisa apareció en su rostro. —Sí. Si no fuera por el jefe, me temo que no podría decidirme. —En efecto. El viejo Bai asintió con la cabeza y una mirada de recuerdo apareció en sus ojos, desde que el jefe llegó a la ciudad de Hyuyao. La ciudad de Hyuyao es incontables veces más pacífica que antes. La ciudad de Hyuyao está adyacente a las montañas Hyuyao y tiene muchos practicantes. La gestión de los cultivadores es mucho más difícil que la de la gente común. Sin mencionar que muchos de estos cultivadores en la ciudad de Hyuyao son mercenarios que dependen de la caza de monstruos para alimentarse. También es por esta razón que la seguridad de la ciudad de Hyuyao siempre ha sido una espina en el corazón de Hibui. El disparo de Yao Siyan de hoy finalmente hizo que Hibui tomara la determinación de sacar esta espina por completo. Su majestad, las consecuencias de hacer esto deberían generar insatisfacción entre muchas personas. Dijo el viejo Bai. Insatisfechos con la insatisfacción, me temo que no tendrán éxito. Hibui se burló. La ciudad de Hyuyao tiene Origin Mall, que está destinado a convertirse en el centro de todo el continente Tianlan. Purgar la ciudad de Hyuyao, en opinión de Hibui, es la parte más importante para ganarse el favor de Luochuan. Cualquiera que se pare frente a él sin abrir los ojos será asesinado. Después de resolver a Wei Quingsu y los demás, Luochuan y Yao Siyan no regresaron directamente al Orogen Mall. Porque Luochuan de repente tuvo un capricho y quiso pasear por la ciudad de Hyuyao. Habiendo estado en la ciudad de Hyuyao durante tanto tiempo, nunca he visitado la ciudad de Hyuyao. Solo Saloi, solo echa un vistazo. Yao Siyan aprueba la decisión de Luochuan. Al ver esto, los tres Wei Quingsu decidieron despedirse. Porque sienten que si siguen, no hay diferencia con tres bombillas extra grandes. La ciudad de Hyuyao es muy próspera. Esta es la primera impresión que Luochuan tiene de la ciudad de Hyuyao. La gente va y viene, muy animada. En él, Luochuan no pudo evitar pensar en esas calles comerciales de su vida anterior. Realmente lo extraño. Jefe, jefe. Ven a ver esto. Frente a un pequeño puesto no muy lejos, Yao Siyan saludó con entusiasmo a Luochuan. Ven aquí. La boca de Luochuan mostró un leve arco y se acercó. Comparado con la vida anterior, es mejor. Bollo. Bollo grande recién horneado. La carne picada es un monstruo forjador en las montañas Hyuyao, y comerla puede fortalecer tu cuerpo. Está vendiendo fruta espiritual. Huang Lin Tao, una fruta espiritual de nivel amarillo. Solo una moneda de plata. Echemos un vistazo. El arma mágica que el maestro Huang acaba de construir. Hubo estallidos de gritos. Luochuan estaba allí, como si pudiera sentir las diversas formas de seres sintientes y su espíritu hubiera sido sublimado. Terminó cuando Yao Siyan le entregó un montón de caramelos confitados. Luochuan no esperaba que hubiera cosas como caramelos confitados en este otro mundo. Parece que no importa en qué mundo estén las personas, están llenas de sabiduría. Luochuan arqueó ligeramente las cejas mirando los caramelos confitados en las manos de Yao Siyan. ¿Almuerzos confitados? Soy el dueño de Origin Mall, ¿cómo puedo comer esto? ¿Soy ingenuo si no es obvio? No encaja en absoluto con la identidad de mi jefe dios masculino. Pero cuando Luochuan vio la mirada expectante de Yao Siyan. Unos minutos más tarde, Luochuan y Yao Siyan caminaron uno al lado del otro por la carretera. Los dos comieron un montón de caramelos confitados de color rojo brillante. Con un mordisco, el glaseado del exterior de los caramelos confitados se rompe y se vuelve dulce. Los dientes tocaron la pulpa del interior, un sabor agridulce llenó la boca y la lengua produjo líquido. Dos simples palabras, deliciosas. Jefe, estos caramelos confitados saben bien. Comentó Yao Siyan. Bueno, de hecho. Luochuan asintió. Los caramelos confitados aquí no son espino, sino una especie de fruta espirituosa cuyo nombre se desconoce en Luochuan. Pero el sabor es similar al del espino y también viene con un pequeño efecto de recuperación de velocidad de poder espiritual. ¿Luochuan se siente muy bien? Los dos paseaban por la calle. Yao Siyan es como una chica que no sabe nada sobre el mundo y muestra pleno interés en los productos vendidos por los vendedores. Aunque solía ser una asesina en las sombras, también pasó mucho tiempo en el reino humano. Pero ella nunca ha sido como ahora, como un humano corriente, completamente integrada en ello. Al caminar con Yao Siyan, Luochuan también estaba muy relajado. Sintió un placer perdido hace mucho tiempo. La vida ahora es realmente buena. Yao Siyan se detuvo frente a un puesto que vendía accesorios. La dueña del puesto es una mujer amable. La mujer vio a los dos con una amable sonrisa en su rostro y suspiró. La apariencia de los dos hombres y mujeres combinan realmente bien. Ejem, no entendiste. La cara de Yao Siyan se sonrojó ligeramente mientras explicaba de manera nerviosa. Sé que sé. La mujer asintió con una sonrisa en su rostro. Cuando tenías tu edad, yo también experimenté algo como esto. Yao Siyan es una familia real de bestias monstruosas y los humanos comunes, naturalmente, no tienen necesidad de compararlo con la cuestión de la edad. Pero en términos de emociones, Yao Siyan está completamente en blanco. Aunque la mujer es simplemente una persona común, Yao Siyan no refutó y escuchó en silencio. Pero la mujer miró a Luo Chuan, joven, tienes que entender un modismo y captar el momento. Luo Chuan quedó desconcertado. Miró a Yao Siyan y guardó silencio. Al ver esto, Yao Siyan bajó la cabeza. La sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente y su expresión se volvió sombría. Los ojos de Luo Chuan recorrieron la cabina y finalmente se posaron en un par de aretes plateados de trébol de cuatro hojas. Compré esto. Luo Chuan señaló los aretes y dijo. Resultó ser este arete de trébol de cuatro hojas. La mujer sonrió y asintió, se quitó la gota y se la entregó a Luo Chuan. Un trébol de cuatro hojas significa buena suerte. Espero que puedas cumplir pronto con la otra mitad de tu vida. La mujer sonrió. Yao Siyan estaba muy deprimido ahora y no se dio cuenta de esta escena en absoluto. Esto es extremadamente raro para el venerable. Un regalo para ti. Una voz pacífica sonó en sus oídos y Yao Siyan vio una palma limpia y delgada extendida frente a ella. En la palma de su mano brillan dos aretes de trébol de cuatro hojas de color blanco plateado. Viejo, jefe, ¿esto es para mí? Yao Siyan levantó la vista con incredulidad y miró fijamente a los ojos de Luo Chuan. Los ojos de Luo Chuan eran tan oscuros como la tinta y tranquilos como un estanque apartado, pero tenían un significado gentil. Sí. Luo Chuan asintió y respondió. La pérdida original en el corazón de Yao Siyan desapareció instantáneamente. Resulta que al jefe no le importó. No te muevas, yo lo tomaré por ti. Dijo Luo Chuan, caminando hacia el cuerpo de Yao Siyan. Sí. Yao Siyan asintió con el rostro sonrojado. Luo Chuan recogió suavemente el largo cabello púrpura esparcido por el humo púrpura del demonio y se puso los aretes sin habilidad. Yao Siyan podía sentir que las cálidas manos de Luo Chuan tocaban sus oídos de vez en cuando, provocándole picazón. Su cara se puso más roja y los lóbulos de sus orejas se sonrojaron. Está bien. Unos minutos más tarde, sonó la voz de Luo Chuan. En sólo unos minutos, Yao Siyan se sintió extremadamente largo. Al ver a Luo Chuan irse, por alguna razón, el corazón de Yao Siyan realmente sintió un poco de pérdida. Luo Chuan miró a Yao Siyan. Las chicas son extremadamente hermosas. Después de llevar los pendientes, hay un soplo de vitalidad. Jefe, ¿cómo se ve? Yao Siyan no pudo evitar preguntar. Muy hermoso. Luo Chuan asintió y dijo con seriedad. Yao Siyan se rió y toda su persona se volvió brillante. Cuando una persona es realmente feliz, su sonrisa brillará. ¿Cuánto cuesta? Luo Chuan miró a la mujer. No es caro, es una moneda de plata. La mujer sonrió. Monedas de plata. Luo Chuan no tiene un concepto claro de las monedas de plata y de oro. Pero sintió que el precio de una moneda de plata era un poco barato. Después de pensarlo, Luo Chuan sacó un cristal espiritual y se lo dio a la mujer. No hay moneda de plata, solo cristal espiritual. Este cristal espiritual es solo una recompensa. E. La mujer se sorprendió y se negó repetidamente. De ninguna manera, de ninguna manera. Esto es demasiado caro. No. Luo Chuan negó con la cabeza. En mi opinión, su precio es mucho más alto que este. La mujer todavía quería negarse. Luo Chuan ya había abandonado el puesto con Yao Siyan. Al ver esto, la mujer miró a su alrededor. Me sentí aliviado al descubrir que nadie estaba prestando atención. La razón es muy simple, porque Yao Siyan ha estado usando la capacidad de debilitar la percepción en este momento. La mujer miró en la dirección donde se habían ido Luo Chuan y Yao Siyan. Descubrí que hacía mucho que habían desaparecido. En este momento, la mujer también entendió que debería haberse encontrado con un cultivador con un reino avanzado. En ese momento, una espesa consternación apareció en su rostro. Pensando en lo que pasó antes, no pude evitar reírme de nuevo. Es este un par perfecto de mujeres hermosas. Después de irse, no sabía si era la ilusión de Luo Chuan, sintió que Yao Siyan se había vuelto más activo. Cada movimiento de la niña está lleno de una emoción llamada alegría. Luo Chuan estaba un poco confundido. No es solo un regalo. Pero ser feliz es lo mejor. Jefe, algo parece andar mal. Después de pasear un rato, Yao Siyan de repente llegó al lado de Luo Chuan con una expresión de desconcierto. ¿Qué ocurre? Preguntó Luo Chuan confundido. Ahora ha abandonado el alcance del invencible Buff. Ahora la fuerza de Luo Chuan es el nivel 4, que es comparable al reino del alma divina. Este tipo de fuerza, naturalmente, no se nota. Pero con Yao Siyan a su lado, Luo Chuan, naturalmente, no se preocupó por nada. Hay muchos más practicantes espirituales cerca. Aunque estaba desconcertado porque Luo Chuan no sabía sobre esto, explicó Yao Siyan. ¿Cultivador de almas? Luo Chuan pensó por un momento, es solo un alma, no te preocupes por ellos. Sí. Yao Siyan sonrió y asintió. Los dos continuaron yendo de compras, olvidando por completo que era el momento en que Origin Mall estaba abierto. Butian, medita en la puerta de OriginMall.jtg. A Luo Chuan y Yao Siyan no les importaba, eso no significa que a los residentes de la ciudad de Hyujao no les importara. Se sorprendieron al ver a estos soldados con armadura escarlata. ¿No es esta la guardia imperial? ¿Por qué apareció de repente en la ciudad de Hyujao? ¿Con tantos guardias, no serán enviados a todos? Muchos guardias. ¿Qué van a hacer? No lo sé, pero estoy seguro de que esto es lo que quiso decir Su Majestad. ¿No es una tontería? Los guardias solo escuchan el despacho de Su Majestad. Todo el mundo lo sabe, ¿de acuerdo? Silencio, silencio, vienen los guardias. Alguien estaba hablando. Al ver acercarse a la guardia imperial, no pudo evitar bajar la voz. Después de que los guardias se fueron, dieron un suspiro de alivio. Durante un tiempo, innumerables personas en la ciudad de Hyujao quedaron desconcertadas. ¿Cuál es el propósito de que estos guardias imperiales aparezcan en la ciudad de Hyujao? La respuesta a esta pregunta pronto se reveló. Una tienda de pastillas que suele vender pastillas de baja calidad está rodeada por la guardia imperial. ¿Qué vas a hacer? Al ver esto, el dueño de la farmacia Peo gritó enojado. No tenía lo más mínimo. Porque detrás de la tienda de pastillas hay un enorme monstruo de Mara Sendave. Aunque muchas veces aprovechaba la conveniencia de ser jefe para llenarse los bolsillos y vender pastillas de baja calidad. Pero pase lo que pase, él también está relacionado con Yaogu. El dueño de Peo Drugstore no creía que estos guardias lo tratarían así. Según la orden de su majestad, la tienda será sellada. Dijo fríamente un guardia de la ciudad. Te atreves. El dueño de la farmacia de pastillas Shugyo, Yaogu abre esta tienda, tienes miedo de vivir con impaciencia. Él también entró en pánico. Si la tienda realmente está sellada por estos guardias imperiales, entonces las cosas que se han hecho antes quedarán expuestas con toda probabilidad. Esperarlo en ese momento será extremadamente cruel. Porque Yaogu es despiadado a este respecto. ¿Quieres parar? El guardia de la ciudad frunció el ceño. ¿Está bloqueando? ¿Qué pasa? El dueño de la tienda de pastillas es un practicante de la buena suerte. Confiando en sus antecedentes, sintió que estos guardias no se atrevían a hacerle nada. Todos los guardias obedecen las órdenes. Matar. Bajo. Sonaron varias hojas afiladas desenvainadas. El deslumbrante cuerpo de la espada reflejaba una luz fría y deslumbrante. El dueño de Peo Farmacy vio esta escena y se horrorizó al instante. El dueño de la tienda de pastillas estaba aterrorizado. De estos guardias, realmente sintió la intención asesina que no parecía ser falsa. A estos guardias no les importaba su identidad. ¿Están locos estos genízaros? Resultó ser real. ¿De verdad te atreves a ignorar el valle de la medicina detrás de Peo Farmacy? El dueño de la tienda de pastillas no pudo evitar tener esos pensamientos en mente. Sin embargo, poder doblarse y estirarse, y juzgar la situación y la situación es una cualidad necesaria para el propietario de una tienda de pastillas. Tragó, sintiendo su propia voz temblar, no, no, no digas algo, qué malo es usar espadas y espadas, y si lastimas a alguien por error. Los rostros de los varios guardias se hundieron como el agua, sin el más mínimo cambio en sus expresiones. El dueño de la farmacia de pastillas respiró hondo, su rostro se puso osco, séllalo, séllalo, haz lo que quieras. Ya entendía que sin importar lo que hiciera, no podía evitar que cerraran la tienda. En lugar de oponer una resistencia sin sentido, es mejor obedecer a estos guardias imperiales. Incluso si se descubren las cosas que he hecho, el problema simplemente desaparecerá. El dueño de la tienda de pastillas tiene un cálculo completo en su corazón. Alguien de la guardia imperial lo miró fríamente, llévate a este hombre y llévalo a la prisión celestial. Sí. Otro guardia se adelantó y capturó directamente al dueño de la farmacia de pastillas. ¿Por qué? ¿Por qué me arrestas? El dueño de la farmacia de pastillas ya no podía mantener la calma en ese momento, gritaba fuerte, abría los ojos y su rostro estaba lleno de horror. Si te atrapan, no habrá salida. Se resistió con fuerza, pero lamentablemente no tuvo ningún efecto. Porque los más débiles de los guardias imperiales también se encuentran en el reino de los espíritus. Y él es sólo el reino de la buena fortuna. Si te resistes, sufrirás las consecuencias. El dueño de la farmacia de pastillas seguía clamando, y el guardia que lo capturó parecía un poco impaciente y directamente colocó la espada en su cuello. El dueño de la tienda de medicamentos se cayó instantáneamente y un denso sudor frío brotó de su frente. Parecía sentir el filo de la espada y tocar su piel. Estos locos. Al ver a un grupo de guardias imperiales entrar a la farmacia de pastillas, el dueño de la farmacia de pastillas se sintió desesperado. Todo esto ha terminado. El movimiento no es pequeño y ha atraído a mucha gente a comer melones. Después de ver al dueño de rostro gris de Pill Drugstore y a los guardias que parecían estar persiguiendo sangre, todos quedaron desconcertados. Hermano, acabo de llegar aquí, ¿qué pasó? Alguien pidió consejo a la gente que lo rodeaba. ¿Reconoces al hombre arrestado por los guardias? No lo sé. Es bueno si no lo conoces. Las personas que lo conocen generalmente son engañadas. Hermano, ¿por qué dices eso? ¿No lo sabes? Aunque este tipo es dueño de una tienda de pastillas, a menudo vende pastillas de baja calidad, es muy negro. Loco, es bueno que me atrape la guardia imperial. Me lesioné en las montañas Yuyao hace unos días. Quería usar la pastilla que compré en esta tienda de pastillas para recuperarme de mi lesión, pero la pastilla en realidad no funcionó. No funciona en absoluto. Buena suerte, casi no puedo volver. Los malvados tienen sus propias recompensas, y los buenos días de este tipo se acabaron. Todos hablaron. La gran mayoría de la gente miró al dueño de la farmacia de pastillas con una sensación de alegría. Pero algunas personas están un poco preocupadas. ¿Esto debería ser lo que quiso decir su majestad? Pero detrás de la farmacia de pastillas está Madison Valley, ¿está realmente bien? Y parece que su majestad está planeando erradicar todos los lugares sombríos de la ciudad de Yuyao. ¿La decisión de su majestad, puede la gente como nosotros adivinarla? Simplemente coma melón en silencio. Es mucho. Los guardias de la prisión se ocuparon del almacén de medicamentos con rapidez y decisión. Se puede ver que ya dominan información extremadamente detallada. De lo contrario, no puede haber tal velocidad. En cuanto a los elixires que se venden en la tienda, todos están sellados. Se llevaron a todos los empleados de la tienda y los encarcelaron con el dueño de la farmacia de Ann. Cosas similares están sucediendo en muchos lugares de la ciudad de Yuyao. Esta tienda de pastillas es solo una miniatura. Frente a los duros métodos casi irracionales de los genízaros, hay quienes temen someter a los blandos. Pero más aún resistió. Porque la mayoría de los que comen este bocado de arroz son personas de mal genio. Es muy difícil permitirles obedientemente que renuncien a sus propios intereses. Para estas personas, la forma en que los guardias los trataban era sencilla. Una palabra, matar. La fuerza de los guardias imperiales es muy fuerte, los más débiles también están en el reino de las almas y la batalla está completamente aplastada. Originalmente en el corazón de estas personas, todavía eran muy desdeñosos, pensando que los genízaros no se atrevían a hacer nada realmente. Porque detrás de ellos también está el apoyo de las fuerzas. Se arrepintieron cuando llegaron las espadas de los genízaros. Si te atreves a hacerlo, ¿realmente consideras que las fuerzas detrás de ellos no son nada? La respuesta a la pregunta debería ser desconocida en esta vida. En el aire de la ciudad de Huyiao, había un leve olor a sangre. Casi todos quedaron atónitos por lo que hicieron los guardias. ¿Hibui es una locura? Habían adivinado lo que la guardia imperial quería hacer, nada más que despejar los rincones oscuros de la ciudad de Huyiao. Sin embargo, es fácil de decir, pero es difícil e incluso peligroso de completar. Porque esto está relacionado con los intereses de innumerables fuerzas. El movimiento de Hibui equivale a cortarles la carne. Después de que algunas de las industrias más poderosas fueron eliminadas, finalmente no pudieron quedarse quietas. Todos estaban muy enojados y amenazaron con atacar la ciudad imperial, lo que provocó que Hibui cayera de la posición del emperador. Sin embargo, las fuerzas que se atrevieron a hacerlo desaparecieron en un momento. Durante un tiempo, innumerables fuerzas en la ciudad de Huyiao estuvieron en peligro. En este momento, realmente sintieron el coraje y la fuerza aterradora de Hibui como el emperador de la estrella celestial. Esta es la verdadera base del Star Empire. Como emperador de la estrella celestial, que ha pasado décadas en el asiento del emperador, Hibui está mucho más oculta de lo que parece. Además, no lo olvides, Hibui es el maestro supremo en la cima. El anciano a su lado es el mismo. Y en la ciudad de Huyiao, también existe una formación defensiva. Incluso frente al Venerable Half-Step, hay una batalla. Las fuerzas ofendidas por este movimiento son obviamente imposibles de competir con Hibui, que tiene tanta fuerza. Después de una cuidadosa observación, algunas personas interesadas descubrieron que, bajo los métodos sangrientos de la Guardia Imperial, se necesitarían hasta dos o tres días para completar la eliminación. Esta velocidad es realmente aterradora. Por supuesto, en los corazones de los residentes de la ciudad de Huyiao, todavía hay una pregunta crucial. ¿Para qué sirve el movimiento de Hibui? Esta pregunta, a medida que pasa el tiempo, la respuesta debería aparecer pronto. Yao Ziyan y Lo Chuan estaban de compras en la ciudad de Huyiao. Las acciones de los genízaros provocaron la salida de muchos vendedores y peatones. La originalmente próspera ciudad de Huyiao comenzó a deprimirse un poco. Después de ver la aparición de la quinta batalla, Lo Chuan se detuvo y frunció levemente el ceño. ¿Dejaste que la gente fuera de compras? ¿Qué está haciendo Hibui? Hibui ahora está bebiéndote colorido de la luna en la ciudad imperial. Él té era fragante y dulce, por lo que su estado de ánimo se calmó. El jefe ya sabe lo que hace. Deberías quedarte gratamente sorprendido, ¿verdad? Hibui lo pensó felizmente en su corazón. Volvamos. Lo Chuan suspiró suavemente y le dijo al demonio Ziyan a su lado. Después de encontrarse con tantos guardias imperiales y escenas de lucha, el estado de ánimo relajado original de Lo Chuan también fue destruido. Cuando Hibui vuelva a Origin Mall, debe preguntarle qué quiere hacer. Lo Chuan se sintió un poco triste y pensó. Si Hibui se enterara de sus acciones para limpiar la ciudad de Huyiao, Lo Chuan no sólo no estaría satisfecho con él, sino que su estado de ánimo estaría destruido, su expresión sería extremadamente maravillosa. Sí. Yao Ziyan asintió suavemente. También sintió el cambio en el humor de Lo Chuan. Aunque Yao Ziyan estaba un poco perdido, el tiempo de compras con el jefe terminó así. Pero como fue decisión de Lo Chuan, ella no se opondría. Los dos regresaron directamente a la ciudad de Huyiao sin romper el espacio. En cambio, caminaron uno al lado del otro lentamente por la calle. Yao Ziyan usó en secreto la habilidad de debilitamiento, por lo que nadie se dio cuenta de los dos. Ahora es el momento de pasar tiempo a solas con el jefe. Yao Ziyan pensó felizmente en su corazón. Cuando llegué al callejón familiar, era casi la tarde. ¿Llega tan pronto? Yao Ziyan sintió por primera vez que el tiempo era demasiado rápido. Pero no está mal volver al Origin Mall. Porque aquí hay una sensación de hogar. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia el callejón. Cuando Lo Chuan vio la escena frente a la tienda Origin Mall, se sorprendió. Butian, vestido con una túnica negra, cerró los ojos con fuerza y se sentó en silencio con las piernas cruzadas. Cada vez que Butian viene a Origin Mall, poco después de que comience el horario comercial por la mañana o por la tarde. ¿Se sentó aquí la mayor parte de la tarde? Lo Chuan no pudo evitar adivinar en su corazón. Butian abrió lentamente los ojos al escuchar los pasos de los dos. Se levantó, se dio unas palmaditas en la ropa y Butian se hizo a un lado. De principio a fin no dijo nada. No había falta de alegría en su rostro. Porque en opinión de Butian, no es sorprendente que una persona como el jefe, Origin Mall, abriera una tienda en cualquier momento. Incluso si esperé diez días y medio, era normal y no había necesidad de quejarme. En este punto, Butian ha superado a la gran mayoría de clientes en Origin Mall. Era Yao Ziyan mirando a Butian con cierta curiosidad y le preguntó, ¿cuánto tiempo llevas esperando aquí? Butian negó con la cabeza, ¿por qué te importa el tiempo? En mi opinión, incluso si lleva mucho tiempo, vale la pena. Yao Ziyan no pudo evitar reírse. Lo Chuan miró a Butian y su impresión sobre él mejoró en un 10%. Al abrir la puerta de la tienda, los tres entraron al Origin Mall. Sigue siendo el mismo tipo de productos básicos. Después de pagar el Inhink, Butian recibió el agua de manantial para los fideos instantáneos y esperó a que pasaran tres minutos. Lo Chuan llegó al estante donde estaba colocada la Coca-Cola y tomó dos botellas. Después de pasarle una de las botellas a Yao Ziyan, Lo Chuan desenroscó la tapa de la botella. ¡Bah! Sonó el sonido del gas saliendo a borbotones. Después de comerse media botella de Coca-Cola, Lo Chuan respiró hondo. El máximo confort recorrió todo el cuerpo, como si toda la persona hubiera sido sublimada. System, esta Coca-Cola siempre ha estado congelada, como lo hiciste. Preguntó Lo Chuan casualmente. Este sistema utiliza la fuerza de la ley. Antes de abrir la cola, la temperatura de la cola se ajusta a una temperatura fija. El sistema explicó. Lo Chuan quedó desconcertado. Miró la Coca-Cola que tenía en la mano y no podía creer lo que oía. La Coca-Cola de Xilin Jing en realidad utilizó el poder de la ley. El punto es que el poder de esta ley es sólo mantener la temperatura. El sistema, realmente te tienes a ti. El personaje de Rao Yilo Chuan en este momento no pudo evitar suspirar. Gracias por los elogios del anfitrión. El sistema no rechazó nada. Jefe, además del efecto de tratar las lesiones, esta cola tiene el efecto de eliminar la fatiga. El Yao Ziyan junto a él sonrió, siento que mi estado actual se ha vuelto particularmente bueno. Lo Chuan negó con la cabeza, no, esa es sólo tu ilusión. Oh, así es como es. Yao Ziyan asintió. Lo Chuan ahora comprende por qué comprar hombres en el Blue Star es un acto de negarse a hacer todo lo posible. Ahora Lo Chuan sólo quiere dormir bien en el sillón reclinable. Con esto en mente, Lo Chuan naturalmente tomó medidas. Después de colocar el sillón reclinable en la antigua posición de la puerta de la tienda, Lo Chuan se acostó. Con la cálida luz del sol brillando, toda la persona parecía sublimada. Acogedor. No sé si les pasó algo a esos antiguos clientes durante el tiempo que estuvo cerrado. Lo Chuan sacó su teléfono mágico. Abre el foro de origen. Probablemente debido al efecto dinámico anterior a Lo Chuan. Han aparecido muchas tendencias nuevas en la interfaz del foro Origin. Lo Chuan miró brevemente. El contenido general está relacionado con el cultivo. ¿Quién está a punto de abrirse paso y quién obtiene algo en el juego en Origin Mall? Debajo de la dinámica, hay al menos una docena de comentarios y me gusta. Sin embargo, en comparación con la dinámica de Lo Chuan y Yao Ziyan, no es del mismo orden de magnitud. En este sentido, Lo Chuan se siente muy útil. Parece que la popularidad de mi propio jefe es bastante alta entre los clientes de Origin Mall. La dinámica no tiene nada que ver con los guardias de la ciudad de Huyao. Estos clientes deben saber que Hibui también tiene teléfonos mágicos. Continuando desplazándose por la dinámica, Lo Chuan rápidamente encontró lo que quería ver. ¿Por qué Origin Mall está cerrado de nuevo? El jefe se fue en secreto otra vez. Debajo de la dinámica, hay una foto terrible tomada. La foto fue tomada desde el frente del Origin Mall. Puede ver la puerta cerrada de la tienda de Origin Mall. Y, un butiano meditando. El editor dinámico se llama jefe del grupo mercenario Crazy Tiger. Lo Chuan recordó que este era el apodo de Zhou Wu y que se lo consideraba un cliente habitual de Origin Mall. Aunque esta publicación hace mucho que no se publica, es la que tiene más comentarios y me gusta. ¿Qué? ¿El jefe volvió a pedir permiso? Este es el mensaje de Bu Lige. ¿Está cerrado Origin Mall? Todavía estoy jugando allí por la mañana. Siguió el mensaje de Heu Jung-si. Muchos comentarios. Lo Chuan lo resumió, todo insatisfecho con el repentino cierre de la tienda. Originalmente, Lo Chuan estaba un poco obstinado. Pero cuando piensa en sí mismo, solía faltar a la escuela en secreto para ir a un cibercafé, pero descubrió que el cibercafé estaba cerrado. Lo Chuan de repente sintió que la reacción de todos era comprensible. La discusión sobre el cierre de Origin Mall terminó con el mensaje de Wei King-su. El jefe y la hermana si ya nos ayudaron a enseñar a los malos. Wei King-su dejó un mensaje. También hay dos mensajes de Lin-Wan Suan Dizong y Eugene a continuación. Además, Wei King-su también publicó una dinámica. El contenido dinámico es simple. Solo una foto. La foto fue tomada desde atrás de Lo Chuan y Yao Ziyan caminando uno al lado del otro. Aunque el frente no es visible, tiene un encanto especial que lo hace muy cómodo de ver. Esta publicación se publicó por poco tiempo, pero hubo muchos me gusta y comentarios. La popularidad es comparable a las noticias publicadas por Lo Chuan y Yao Ziyan. Lo Chuan leyó brevemente el mensaje debajo de las noticias. Efectivamente, esperaba. La mayoría de las dinámicas elogian a Lo Chuan por su belleza. Aunque es solo una vista posterior, puedo sentir la belleza del jefe. El jefe y la hermana Ziyan combinan tan bien. Sabía que el jefe era frío y cálido. Lo Chuan leyó cada mensaje. Sus ojos están ligeramente curvados. Aunque sé que soy guapo y entusiasta, pero si todos dijeran eso, me daría un poco de vergüenza. Lo Chuan comprobó la hora. Aunque ahora es por la tarde, falta casi una hora para que finalice el horario de apertura de Origin Mall. Después de pensarlo, Lo Chuan editó una publicación. Origin Mall está abierto al público y la hora de finalización del negocio permanece sin cambios. Después de editar, seleccione publicar. Aunque el horario comercial restante es solo más de una hora, Lo Chuan no tiene la intención de retrasar el final del negocio de Origin Mall. Esta es la regla y no se puede cambiar. Después del comunicado de prensa de Lo Chuan, no pasaron ni siquiera unos segundos, y llegó el primer comentario y el primer me gusta. Estaré aquí pronto. Este es el mensaje de Zhou Wu. A partir de este breve mensaje, no es difícil ver que Zhou Wu lo ha estado esperando durante mucho tiempo. Los tres mensajes de Wei King Su también aparecieron pronto. Todos dijeron que pronto vendrán a Origin Mall. Aunque solo sea más de una hora, un poco corta. Pero su determinación de jugar no puede extinguirse. Para este tipo de cliente, a Lo Chuan le gusta mucho. Al apagar el teléfono mágico, Lo Chuan comenzó a cerrar los ojos y descansar. En poco tiempo, hubo ráfagas de pasos rápidos que venían de lejos y de cerca. Lo Chuan abrió los ojos y echó un vistazo. Eran los dos equipos de mercenarios de Wei King Su y Zhou Wu, además de San Yu. Jefe, es demasiado tarde para abrir la tienda. Zhou Wu jadeó y se quejó. Se puede ver que todos están atropellados. Lo Chuan lo miró. Ahora solo falta una hora. Jefe, voy a jugar un juego. Zhou Wu corrió al Origin Mall de inmediato y había otro cinco. Wei King Su y los tres no tenían tanta prisa, pero llegaron a Lo Chuan. Algo. Preguntó Luo Chuan. Wei King Su asintió. Jefe, hay muchos guardias en la ciudad de Huyao. ¿Sabe lo que pasó? Lin Guang Su and Di Son y Hu Yin también sienten curiosidad. Casi mil guardias del reino del alma divina aparecieron en la ciudad de Huyao, purgando aquellas fuerzas u organizaciones que fueron criticadas por otros. Este incidente ocurrió poco después de que fueran separados de Luo Chuan y Yao Xi Yan. Y justo ahora, Yao Xi Yan mató al lobo de sangre a voluntad. Entonces sienten que con toda probabilidad está relacionado con Luo Chuan. La razón es muy sencilla. Porque los principales acontecimientos en la ciudad de Huyao eran inseparables de Luo Chuan. Esta vez, en su opinión, no debería ser la excepción. Luo Chuan. Estoy detrás de Sen haciendo coautor de todo, ¿verdad? ¿Cómo se siente ser un gran jefe? Luo Chuan negó con la cabeza, yo tampoco lo sé. El trío de Wei Qing Su parecía incrédulo. Luo Chuan se sintió un poco impotente. Lo que dije es verdad, realmente no tiene nada que ver conmigo. Jefe, solo su majestad puede ordenar la Guardia Imperial. Realmente no tiene nada que ver con usted. Wei Qing Su miró a los ojos de Luo Chuan con una sonrisa en su rostro. Como cliente habitual de Origin Mall, Wei Qing Su sabía que estaba bien hacer bromas triviales con el jefe. Su majestad. ¿El emperador de la estrella celestial Hibugi? Luo Chuan reflexionó por un momento. Sintió que parecía entender algo. ¿No fue que Hibugi escuchó al lobo de sangre, por lo que enviaron a los guardias? Luo Chuan adivinó en su corazón. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que era posible. Porque Luo Chuan sintió que con el carácter y el coraje de Hibugi, podría hacer tal cosa. La expresión de Luo Chuan era indiferente. Estar tranquilo bajo cualquier circunstancia es una cualidad imprescindible para ser gerente de tienda. Él la sintió, parece estar relacionado. Wei Qing Su y los tres se miraron y no pudieron evitar reírse. Ejem, jefe, fuimos a la tienda a jugar. Wei Qing Su se rió. Sí, sí, el tiempo casi se acaba. Agregó Sun Yuyin. Jefe, continúa tomando el sol. Lin Guang Suan también sonrió. Los tres entran al Origin Mall. Luo Chuan miró hacia el centro comercial Origin. Sintió que su estado de ánimo era un poco, indescriptible. Realmente solo quiero ser un comerciante normal y corriente. Felicitaciones al presentador por el logro, la persona detrás de escena. La persona detrás de escena, como jefe de Origin Mall, debe ser poderoso y misterioso como jefe. Sin el conocimiento de la mayoría de la gente, haz cinco cosas principales. Recompensa, una oportunidad ordinaria de sacar. De repente, la voz del sistema sonó en la mente de Luo Chuan. Luo Chuan. No sabía qué decir. Aunque ganó un sorteo sin ningún motivo, Luo Chuan estaba un poco descontento. Sistema, ¿por qué no me enteré antes? ¿Aún logras esta función? Luo Chuan preguntó seriamente en su mente. El panel de información es muy simple, Luo Chuan no ha visto ninguna sombra de la función de logro. El sistema respondió rápidamente, debido a que el anfitrión no cumplió con los requisitos de logro antes, la función de logro no se ha activado. Luo Chuan sintió que el sistema se estaba engañando a sí mismo. Pero no tiene pruebas. Luo Chuan se calmó rápidamente. Olvídalo. De todos modos, tuve la oportunidad de sacar la lotería sin ningún motivo y no perdí nada. Luo Chuan decidió ponerlo por la noche cuando se sorteó la lotería. En ese momento, deja que Yao Ziyan esté a tu lado, tal vez puedas recibir una ola de gas europeo. Luo Chuan pensó en su corazón. Cuando estaba en Blue Star, Luo Chuan, como buen joven de China, comprendió la larga historia de miles de años de China. Pasaron los años y las dinastías cambiaron. Se han transmitido innumerables experiencias preciosas. En opinión de Luo Chuan, el movimiento de Jibui fue un poco irracional. Limpiar toda la ciudad de Jiuyao parece una tarea muy audaz, pero en realidad es muy arriesgado. Porque todo lo que sea oscuro tendrá un poco de fondo. Sin mencionar que la ciudad de Jiuyao es la capital imperial del Skastar Empire, con una trayectoria más amplia. Abarca desde terratenientes y tiranos hasta reyes, nobles y fuerzas de sectas. Se puede decir que las acciones de los genízaros los ofendieron por completo. Si en la antigüedad de China, si algún emperador se atreviera a hacer esto, me temo que el trono sería levantado pronto. Afortunadamente, el continente Tianlan no es como China. Aquí hay poderes espirituales y cultivadores. Este es un mundo donde se respeta toda la fuerza. Si la fuerza del cultivador es lo suficientemente fuerte, ¿qué hay de malo en ignorar las reglas? Con el poder de la familia imperial Star Empire, aunque existen riesgos, es completamente capaz de suprimir las consecuencias de la purga de la ciudad de Jiuyao. ¿Realmente vale la pena por ti mismo? ¿Podría ser? Lo Chuan ya había pensado en el meollo del asunto y había una sensación de tristeza en sus ojos. Hibui quería hacer estas cosas hace mucho tiempo. El asesinato anterior de Blood Wolf por parte de Demon Zian fue solo una oportunidad. Efectivamente, aquellos que pueden ser emperadores tienen una mente profunda. Lo Chuan ahora realmente entiende esta verdad. Montañas Jiuyao Hubo leves charlas y risas. El aire se llena del aroma de la comida y del atractivo aroma del vino. Esto ya se considera las profundidades de la cordillera de Jiuyao, y aquí viven muchos monstruos de alto nivel. En circunstancias normales, el olor en el aire es suficiente para apresurarlos. Pero ahora la situación es muy extraña. Sin mencionar qué tipo de bestia monstruosa, en un radio de decenas de millas, ni siquiera se escuchó el sonido de los insectos. Muy silencioso. Como si todas las criaturas hubieran desaparecido. Si observas con atención, puedes encontrar que todos los monstruos se arrastran por el suelo, sus cuerpos todavía parecen temblar levemente y sus ojos están llenos de horror. ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué está aquí un ser humano tan aterrador? Independientemente de si Lingzi está activado o no, las ideas de los monstruos son sorprendentemente consistentes. Hipo Chen, hermano Chen, el poder de su vino realmente no es pequeño. Hipo Fan Chen Tian sostenía una copa de vino hecha de Lingyu, su rostro estaba bastante rubicundo y hablaba con una gran lengua. En el vaso transparente de jade espiritual, el licor es muy hermoso con un brillo parecido al del ámbar. El aroma del vino es atractivo, con aroma a varias frutas espirituosas. Fan Chen Tian sintió que su cuerpo era liviano y liviano, muy cómodo, como si estuviera nadando en un mar de nubes. Yao Huichen también se sonrojó, sonrió y extendió su mano para acariciar el aire junto a Fan Chen Tian, jaja dijo con una sonrisa, «No quiero ser una solución tonta para mis miles de penas». «¿No es así? Dices que quieres beber mi inventario antes». «Esto es menos de un altar, ¿no puedes hacerlo?» Hipo Fan Chen Tian tenía algunas dudas sobre el comportamiento de Yao de regresar al polvo y disparar al aire. Sin embargo, Yao Huichen tenía varios fantasmas en sus ojos. Junto con su mareo, Fan Chen Tian rápidamente ignoró este asunto. Yao Huichen, como jefe del Valle de la Medicina, no necesita palabras para sus logros en el refinamiento de píldoras. La solución refinadora para miles de dolores es, naturalmente, extremadamente eficaz. Desde el principio hasta ahora, Fan Chen Tian y Yao Huichen han bebido menos de un frasco para aliviar sus penas y ya están borrachos. Como venerables de alto rango, los dos sin darse cuenta exudaban un aura extremadamente aterradora. Es por eso que las criaturas circundantes tiemblan y temen el más mínimo cambio. Después de un tiempo, la solución para que Ancian finalmente tocó fondo. Esta comida casi está por terminar. Fan Chen Tian y Yao Huichen usaron poder espiritual. La embriaguez se disipó rápidamente bajo el lavado del poder espiritual. Alivia mil penas, alivia mil penas, es exactamente lo que sugiere el nombre. Fan Chen Tian suspiró. Podía sentir claramente que en ese momento estaba realmente borracho. Yao Huichen sonrió y asintió, el vino que puede emborrachar al venerable es raro en este mundo. Como dice el refrán, un borracho alivia mil dolores, así que lo llamé directamente Jie Kian lo siento. Es solo que el efecto es demasiado poderoso. Fan Chen Tian no pudo evitar decir, este es solo un altar. Ambos estamos borrachos. En efecto. Yao Huichen asintió, mejoraré después de regresar. Después de hablar un rato, los dos regresaron a la ciudad de Huyao. Naturalmente, se dieron cuenta de lo que sucedió en la ciudad de Huyao. Todos los guardias imperiales fueron enviados y toda la ciudad de Huyao quedó envuelta en una atmósfera de pánico y turbulencia. Tantos guardias, ¿qué está haciendo Hibui? En el aire, Yao Huichen parecía desconcertado. Simplemente ve a la ciudad imperial y pregunta si no puedes. Fan Chen Tian sonrió, solo ten una buena conversación con él sobre la construcción de una formación de teletransportación en la ciudad de Huyao. ¿Formación de transporte? Yao Huichen mostró una expresión de sorpresa, ¿pensaste en este paso? Construir una formación de teletransportación consume mucha mano de obra y recursos materiales. Cuanto mayor es la distancia, más complicada es la construcción de la matriz de teletransportación. Para usar el método de teletransportación, también necesitas consumir cristales espirituales. Dada la distancia entre la ciudad de Huyao y la Academia Lin Yun, los recursos necesarios para construir una formación de teletransportación serían una cantidad aterradora. Fan Chen Tian explicó, nuestro Lin Yun College llegó un tiempo antes que tú y yo ya estuve en Origin Mall. Yao volvió al polvo con interés, ¿y luego qué? Origin Mall y los rumores son exactamente los mismos. Dijo Fan Chen Tian, y luego suspiró. Pero el jefe no parece tener la menor idea de abrir una sucursal o trasladar una tienda. Fan Chen Tian también lo había adivinado. Lo Chuan eligió la ubicación de Origin Mall en la ciudad de Huyao, ¿es porque el vecindario es especial? Después de abandonar Origin Mall ayer, Fan Chen Tian exploró cuidadosamente el área a 100 millas alrededor de la ciudad de Huyao. El resultado es el que esperaba. Común. Si hay algo especial, solo hay una tumba imperial del Skastar Empire. Evidentemente al jefe no le gustan este tipo de cosas. Por lo tanto, Fan Chen Tian llegó a una conclusión. La razón por la que se abre Origin Mall en la ciudad de Huyao es que Lo Chuan está actuando de manera casual. Fan Chen Tian le dijo a Yao Huich en esta suposición. Yao Huich en lo pensó detenidamente. Sintió que la suposición de Fan Chen Tian era muy razonable. Al mismo tiempo me sentí un poco impotente. ¿Por qué el jefe quiere abrir Origin Mall en la ciudad de Huyao? La vecindad de Madison Valley es tan buena que hay tantos cultivadores allí. Pero la idea del jefe les resulta difícil de entender. Iré contigo. Yao Huich en sonrió, construyendo una matriz de teletransportación. ¿Cómo puedo perderme este tipo de cosas buenas? Jaja, hermano Chen, después de tantos años, tu carácter no ha cambiado en absoluto. Fan Chen Tian se rió. Mientras hablaban y reían, los dos pronto llegaron a la ciudad imperial. Hibui, que estaba probando el té, notó la llegada de los dos, no se atrevió a descuidarlo y se levantó rápidamente. Sin él. Como veterano y decano del Injun College, Fan Chen Tian merece su respeto. Din Fan, me encontré de nuevo. Hibui sonrió, luego miró a Yao Huicheng con una expresión de desconcierto, no sé esto. Aunque nunca he visto que la medicina se convierta en polvo. Pero poder quedarse con Fan Chen Tian definitivamente no sería una persona común y corriente. Yao Huicheng sonrió, viejo, jefe de Yao Wu, Yao Huicheng. Hibui se sorprendió. ¿El jefe de Marasendale realmente vino aquí también? Cuando todos en Marasendale entraron a la ciudad de Huyao, los guardias de la ciudad informaron la noticia. Naturalmente, Hibui está muy preocupado. Después de todo, Marasendale es diferente de las fuerzas ordinarias. Pero no esperaba que Yao Huicheng, el jefe de Marasendale, también viniera a la ciudad de Huyao. He visto al jefe de medicina. Dijo Hibui solemnemente. Yao Huicheng asintió y dijo con una sonrisa, Se puede considerar que el anciano y su familia Hi tienen algunos vínculos, por lo que no es necesario que sea formal. Hibui se sorprendió por un momento, luego apareció una sorpresa en su rostro. Porque ni siquiera sabía que esto pasó. Pero como Yao Huicheng lo dijo él mismo, no debería haber falsedad. Entonces no sé por qué vino aquí medicina superior. Preguntó Hibui. Yao Huicheng sonrió, naturalmente, se trata de construir una formación de teletransportación. Hibui gimió por un momento y respondió de inmediato. De todos modos, estuvo de acuerdo con Fanchenquian y no hay gran problema con un medicamento más. Y en el futuro, me temo que más fuerzas construirán una formación de teletransportación en la ciudad de Huyao. Por cierto, los guardias de la ciudad de Huyao están ejecutando tus órdenes, ¿verdad? Fanchenquian pensó en la escena que vio antes y preguntó. Hibui asintió. No hay nada que esconder. Este tipo de coraje no es pequeño. Yao Huicheng sonrió, ¿es para Origin Mo? Yao Huicheng, como jefe del Valle de la Medicina, un maestro, bien informado. En el camino hacia aquí, él y Fanchenquian supusieron que el movimiento de Hibugi probablemente se debía al origen del centro comercial. ¿O para el Star Empire? Hibui sonrió y dijo, gracias al Origin Mo, la ciudad de Huyao está destinada a convertirse en un lugar de reunión para una gran cantidad de fuerzas. Es mejor aclarar estas cosas oscuras con anticipación que gastar más energía para lidiar con ellas en el futuro. Solo desde este punto, se puede ver que Hibui está pensando a muy largo plazo. Fanchenquian asintió, de hecho. La próxima vez será para discutir el asunto de la construcción de una formación de teletransportación. Centro comercial de origen. Se acabó el horario comercial, el juego se detuvo por la fuerza. Cuando apareció este mensaje, todos se quitaron los cascos con impotencia y de mala gana. Esta es la primera vez que veo mensajes distintos al mensaje de finalización del juego de tres horas. Wei Quing su suspiró. Miraron a Luo Chuan en la puerta de la tienda, sus ojos eran sorprendentemente consistentes, con un leve resentimiento. Evidentemente ninguno de ellos se divierte. Esto es normal. Aunque sean tres horas, no lo disfrutarán. Este es el horror del juego Origin Mo. Al ver a una multitud de clientes salir del callejón, Luo Chuan se levantó y se estiró. El trabajo del día finalmente ha terminado. Luo Chuan puede establecer el horario comercial de Origin Mo. En este punto, Luo Chuan siente que el sistema es muy humano. Detrás del mostrador. Yao Siyan, que estaba mirando el teléfono mágico, notó que Luo Chuan entraba, dejó el teléfono mágico y salió del mostrador. Jefe, ¿qué quieres cenar? Preguntó Yao Siyan. Me gusta comer lo que haces. Luo Chuan pensó por un momento y dijo con seriedad. Está exponiendo un hecho. Luo Chuan no sabía si estaba deslumbrado. Luego, pareció ver que el rostro de Yao Siyan estaba ligeramente más rojo que antes. Yao Siyan estaba muy feliz y la sonrisa en su rostro era más dulce. Entonces, jefe, lo haré yo mismo. Después de eso, Yao Siyan subió las escaleras. El largo y ondeante cabello morado parece transmitir una emoción llamada felicidad. Luo Chuan pensó por un momento y se sentó casualmente en una silla holográfica. Luego saca el teléfono mágico y haz clic en el foro de origen. Efectivamente, hay muchas novedades. Luo Chuan navegó, sintiéndose muy relajado y cómodo. Efectivamente, este tipo de vida sigue siendo cómoda. Pronto, aparecieron ráfagas de fuerte fragancia en Origin Mall. Jefe, la cena está lista. Sonó el grito de Yao Siyan. Aquí. En respuesta, Luo Chuan se levantó y subió las escaleras. No sé si fue la ilusión de Luo Chuan. Sintió que la cena fue un poco mejor. ¿Será que la cocina ha vuelto a mejorar? Luo Chuan miró a Yao Siyan, pensando en su corazón. Yao Siyan también estaba un poco avergonzado de que Luo Chuan lo mirara fijamente. Jefe, ¿hay algo en mi cara? Preguntó Yao Siyan con el rostro sonrojado. No. Luo Chuan negó con la cabeza. ¿Por qué el jefe sigue mirándose a sí mismo? Podría ser. Yao Siyan miró a Luo Chuan. Los ojos de este último eran claros y tranquilos, como un lago en calma, sin dejar rastro. Bueno, parece que pienso demasiado. El jefe es el mismo jefe. Yao Siyan, vamos. Hoy has dado un gran paso en el camino hacia el éxito. Yao Siyan se animó en secreto. Una vez terminada la cena, sigue el tiempo de juego. Luo Chuan ya no quiere jugar el modo desafío de la torre de prueba hoy. Decidió jugar el desafío del espejo en el modo arena. Así es, el objetivo de Luo Chuan hoy es derrotarse a sí mismo. Ponte el casco y entra al juego. Luo Chuan eligió el mapa predeterminado. En su mano hay una espada celestial. La hoja es tan delgada como las alas de una cigarra, brilla con una luz plateada y el frío aprieta. Luo Chuan no puede recordar cuánto tiempo jugó en el quinto nivel del modo desafío y cuántas veces murió. Digamos que miles menos. La hierba espada de nueve hojas en el quinto piso tiene una extraordinaria intención de espada. Durante este proceso, Luo Chuan solo se dio cuenta de una palabra, rápido. Todas las artes marciales en el mundo son invencibles, pero rápidas. En el continente Tianlan, se aplica lo mismo. Elija inicio. Los rayos de luz se perfilan no muy lejos. Después de varias respiraciones, apareció una imagen reflejada exactamente como Luo Chuan. El arma es la misma que la de Luo Chuan, e incluso el aura de su cuerpo es exactamente la misma. Si los dos se juntaran, ni siquiera Yao Ziyan podría decir cuál era el verdadero Luo Chuan. No hay palabras adicionales. Espada fuera de la funda, ataque. Reflejar es la misma acción. La verdadera fuerza de Luo Chuan es el nivel cuatro. Entonces fijó su fuerza actual en el quinto rango del alma. Aunque la batalla entre los cultivadores del reino del alma divina fue infinitamente más débil que la de Wendao y venerable. Sin embargo, ¿qué cultivador no se vuelve más fuerte paso a paso? El reino del alma divina, en el mundo de cultivo del continente Tianlan, ya es un pequeño maestro. El crujiente rugido de la espada resonó y la energía de la espada era vertical y horizontal. El rostro de Luo Chuan era solemne y toda su atención estaba en su imagen reflejada. Desde la imagen del espejo, Luo Chuan ve sus defectos. Bajo la bendición del aterrador talento de Luo Chuan, estas deficiencias se compensaron rápidamente. La luz de la luna es como el agua. Es tarde en la noche. Luo Chuan se quitó el casco y respiró suavemente. Se necesita mucho tiempo para concentrarse en luchar durante tanto tiempo. Aunque es el dueño de Origin Mall, tiene la bendición de Invincible Buff. Pero este tipo de agotamiento mental solo puede recuperarse mediante el descanso. El establecimiento de hasta tres horas de juego por persona y día es muy razonable. El demonio Xi'an al lado notó que Luo Chuan había abandonado el juego y decidió finalizarlo. Se quitó el casco y su largo cabello morado estaba desparramado. Jefe, ¿estás listo para descansar? Preguntó Yao Xi'an. Luo Chuan asintió. Después de dejar su puesto, Yao Xi'an arregló cuidadosamente su asiento y su casco. Luego, cierra la puerta de la tienda. Justo cuando Yao Xi'an estaba a punto de subir las escaleras con Luo Chuan, escuchó la voz de este último. «Si Yan, vendrás a mi habitación por un tiempo, algo sucederá», dijo Luo Chuan rotundamente. Luo Chuan recordó que cuando estaba durante el día, el sistema le otorgó una oportunidad de lotería ordinaria por completar un supuesto logro sin saberlo. Tampoco olvidó los pensamientos del emperador europeo de frotar a Yao Xi'an. El demonio Xi'an quedó desconcertado. Ella no reaccionó. «¿Irá a la habitación del jefe más tarde?» «Podría ser». La cara de Yao Xi'an se puso roja instantáneamente y no se atrevió a mirar a los ojos de Luo Chuan. Justo ahora estaba pensando en la incomprensión del jefe, pero no esperaba que dijera esas cosas. «Esto es demasiado rápido». «¿Pero si se niega, se pondrá triste el jefe?» «Es bueno». El demonio humo púrpura respondió como un mosquito y se apresuró a subir las escaleras. Desde atrás, parecía que todos revelaban pánico. Luo Chuan estaba confundido. «¿Qué pasa? ¿Cómo es huir? ¿Tengo tanto miedo?» Mientras se lavaba, Yao Xi'an sintió que su corazón latía muy rápido. Muy nervioso. Porque Yao Xi'an está completamente en blanco en términos de emociones. Pero Luo Chuan tiene una posición fundamental en su corazón. Después de lavarse, Yao Xi'an regresó primero a su habitación. Primero necesita calmar su estado de ánimo. Luo Chuan estaba desconcertado y desconcertado. Porque se encontró con Yao Xi'an mientras se lavaba. Estos últimos no se atreven a mirarlo en absoluto. El tiempo de lavado fue muy corto y tenía prisa cuando salí. «¿Qué está pasando exactamente?» «¿Todavía quieres ser gas europeo?» Luo Chuan vaciló. Pero Yao Xi'an tampoco se negó. «Olvídalo, vuelve a preguntar más tarde». Luo Chuan pensó en su corazón. Al poco tiempo. Luo Chuan terminó de lavarse. Llegó a la puerta de Yao Xi'an y llamó a la puerta. «Tuk, tuk!» Pronto se abrió la puerta. Detrás de la puerta está Yao Xi'an. La habitación de Yao Xi'an tiene muchas decoraciones de color púrpura. Parece que le gusta mucho el morado. Luo Chuan notó que la expresión de Yao Xi'an era seria. Parece que se ha tomado una decisión importante. «Jefe, vámonos». Yao Xi'an vio a Luo Chuan con una sonrisa en su rostro. «Sí». Luo Chuan asintió. Yao Xi'an siguió a Luo Chuan y miró fijamente su espalda. Aunque estaba tranquila en la superficie, todavía estaba muy nerviosa. «¿Qué debo hacer después de entrar por la puerta? Sentarse primero o esperar al jefe? ¿Me parece un poco mal tomar la iniciativa?» Yao Xi'an estaba pensando salvajemente en su corazón. «La habitación de Luo Chuan y la habitación de Yao Xi'an están muy cerca. Pronto, los dos llegaron a la puerta de Luo Chuan. Luo Chuan abrió la puerta. Los dos entraron a la habitación. Yao Xi'an miró a su alrededor con curiosidad. «¿Por qué esta es la primera vez que entra a la habitación de Luo Chuan?» Efectivamente, el estilo de la habitación del jefe es el mismo que el de su personaje, muy sencillo. «Siéntate primero». Luo Chuan señaló su cama. «En su habitación solo hay una silla». Luo Chuan tuvo que sentarse sola, por lo que Yao Xi'an solo pudo sentarse en la cama. Pero las palabras llegaron a los oídos de Yao Xi'an, lo que significaba otra cosa. Yao Xi'an se acercó rígidamente a la cama y se sentó. Ella está esperando el siguiente paso de Luo Chuan. Luo Chuan llamó al sistema en su mente en este momento. «Oh, Huang está a su lado. No sientas el estilo europeo en este momento, pero cuando te quedarás». «Sistema, quiero dibujar». Luo Chuan llamó en su mente. «Queda una oportunidad de lotería ordinaria. ¿Quieres continuar?» Luo Chuan no respondió directamente. Le dijo a Yao Xi'an que estaba sentado en la cama. «Tengo algo que hacer. Déjalo primero». Después de eso, Luo Chuan respondió mentalmente. «Sí». La figura de Luo Chuan desapareció inmediatamente en su lugar. Yao Xi'an escuchó las palabras de Luo Chuan, pero antes de que pudiera reaccionar, vio a Luo Chuan desaparecer. Estaba un poco confundida. «¿El jefe se va ahora? ¿Déjame en paz?» Pero la forma en que se fue el jefe fue realmente especial y no hubo la más mínima fluctuación en el poder espiritual. El grado de control sobre la propia fuerza es realmente aterrador. Yao Xi'an no se fue y esperó en silencio. Miró la habitación con curiosidad. Espacio de lotería todavía familiar. Delante, tres ruletas de lotería sin filo a simple vista se detuvieron en silencio. Luo Chuan centró su atención en la ruleta de lotería más grande. «Lotería ordinaria, la correspondiente es esta». Luo Chuan respiró hondo y, después de cantar en silencio posesión del emperador en su corazón, dio instrucciones para rotar la ruleta de lotería. La ruleta de lotería empezó a girar lentamente. La velocidad aumentó gradualmente y todo lo que había en ella se volvió borroso. Sintiendo que el tiempo casi se había acabado, Luo Chuan dio la orden de detener la ruleta de lotería. La velocidad de rotación de la rueda de lotería disminuye y luego se detiene. Luo Chuan vio que el puntero cayó sobre un área azul hielo. Al mismo tiempo, apareció un mensaje en la mente de Luo Chuan. «Felicitaciones al anfitrión por ganar el Origin Sprite». Se ha abierto el canal de compra de Sprite. Luo Chuan estaba un poco confundido. No podía creer que en realidad obtuviera este tipo de cosas que no parecían estar conectadas en absoluto con el mundo de fantasía. Luo Chuan desapareció y apareció en la habitación. Yao Ziyan se sorprendió por la repentina aparición de Luo Chuan. Se dio cuenta de que el estado de ánimo de Luo Chuan parecía ser un poco peor que antes. ¿Pasó algo durante el tiempo que se fue el jefe? «Jefe, ¿qué pasa? Preguntó Yao Ziyan con preocupación. «Está bien». Luo Chuan negó con la cabeza. «El emperador está a su lado. Es mi propia razón por la que no conseguí gas europeo». Luo Chuan miró a Demon Ziyan sentado junto a la cama, pensando en algo y dijo, «Está bien, regresa». «E. Regresar». Yao Ziyan quedó desconcertado. Ella no volvió a creer lo que oía. «Jefe, ¿puedo irme ahora?» Preguntó Yao Ziyan inconscientemente. «Bien». Luo Chuan asintió. «Muy desconcertado». «Si no voy ahora, ¿todavía tengo que dormir en mi habitación?» «Esta pregunta es realmente extraña». «Oh». Respondió Yao Ziyan. Su expresión estaba un poco perdida. «Oye, parece que estaba pensando demasiado hace un momento». Yao Ziyan se levantó de la cama y se fue. Cuando Yao Ziyan acababa de abrir la puerta, la voz de Luo Chuan llegó desde atrás. «Gracias». Yao Ziyan miró hacia atrás y apareció una sonrisa. «Sí». Aunque no sé qué dijo el jefe. «Gracias». Pero Yao Ziyan tiene una percepción secreta y no debería negarse. Después de que Yao Ziyan se fue, Luo Chuan dejó escapar un profundo suspiro. Con un movimiento de su mano, surgió una cortina de luz translúcida. En la cortina de luz hay información sobre Sprite. «¿Sigues preocupándote por el agotamiento mental después del partido? ¿Sigues preocupándote por la falta de sueño y la somnolencia diurna? Solo una botella de Sprite puede rejuvenecerte. En la parte superior de la cortina de luz se encuentra una llamativa línea de caracteres. Después de que Luo Chuan lo vio, parecieron aparecer líneas negras en su frente. ¿Cómo podría este tono ser 90% similar a los comerciales de Bluestar Channel TV? Aunque estaba lleno de espacios, Luo Chuan continuó mirando hacia abajo. Sprite restaura el poder mental consumido. Precio, 10 cristales espirituales. La información es breve. El efecto de Sprite no es más que restaurar el poder mental consumido. Este punto, aunque similar a la utilidad de la Coca-Cola, es completamente diferente. Debido al efecto de la cola, solo se pueden recuperar las lesiones no mortales. La pérdida de poder mental no puede atribuirse a la división de las lesiones. Sprite se puede lograr perfectamente. Luo Chuan reflexionó. Sintió como si hubiera adivinado algo increíble. Porque cuando abandonó el juego hace un momento, estaba pensando en su corazón que después de mucho tiempo de juego, el espíritu se agota fácilmente. Si tan solo pudiera haber algo que pudiera ayudar a la recuperación. ¿Ahora qué? Sprite nació directamente. El efecto es exactamente el mismo que pensaba Luo Chuan antes. Sistema, siento que la lotería tiene una historia interna. Dijo Luo Chuan seriamente. El sorteo de lotería de este sistema es justo y abierto, y no hay absolutamente ninguna información privilegiada. El sistema respondió. Siento que me estás engañando, pero no tengo pruebas. Al escuchar la explicación sistemática, Luo Chuan puso los ojos en blanco en secreto. ¿Justo y abierto? ¿Entonces saqué una Coca-Cola que puede restaurar mi espíritu? ¿Qué casualidad? Ya no te creo, sistema. Dijo Luo Chuan seriamente. Sistema, anteriormente, la probabilidad de ganar para cada producto se ha entregado al anfitrión. Si se extrae Sprite, solo se puede decir que el anfitrión está conectado a él. ¿Qué destino de Dios? Luo Chuan ya no podía quejarse. Terminó la conversación con el sistema. Luo Chuan entendió que incluso si continuamos, la recompensa no cambiaría. Sprite, o es Sprite. Sin embargo, Luo Chuan tiene mucha experiencia en lotería. Al poco tiempo el ambiente se calmó. Aunque Luo Chuan sintió que acababa de dibujar a Sprite, su rostro estaba oscuro. Pero pensándolo bien ahora, no parece estar mal. La Coca vuelve a la sangre. Sprite volvió a ponerse azul. El cumplimiento de sus funciones resolvió perfectamente los dos problemas fundamentales de los cultivadores. Bueno, parece que mi suerte también es bastante buena. Después de pensarlo, sacó el teléfono mágico. Abre el foro de origen. Elija editar. Origin Mall lanzará nuevos productos mañana. Una frase muy corta. Haga clic en publicar. Luo Chuan miró con satisfacción y apagó la pantalla. Fuera de la ventana, Aoyue estaba en el cielo. La noche lejana está salpicada de varias estrellas. Luo Chuan bostezó. La noche es oscura, es hora de dormir. La calidad del sueño de Luo Chuan es muy buena, está acostado en la cama y lleva unos minutos dormido. Luo Chuan se durmió tranquilamente, pero los clientes de Origin Mall estaban destinados a pasar una noche sin dormir. Todo esto se debe a la noticia que Luo Chuan publicó antes de irse a la cama. Yao Ziyan estaba acostado en la cama, pero no podía dormir. Las escenas que sucedieron hace un momento seguían repitiéndose en su mente. La expresión de Yao Ziyan cambiaba constantemente entre timidez, pérdida y alegría. ¿En qué está pensando en su mente? De repente, el teléfono mágico que dejó a un lado emitió un pitido. ¿Nuevas noticias? Al escuchar el tono de alerta, Yao Ziyan abandonó la idea de no saber hacia dónde volaba, se levantó rápidamente y tomó el teléfono mágico. En la pantalla, el mensaje El, jefe común, al que sigues publica nuevas noticias es bastante llamativo. Yao Ziyan se sorprendió y luego apareció una mirada curiosa en su rostro. El jefe publicó una nueva actualización. Haga clic en el mensaje. El contenido dinámico que acaba de publicar Luo Chuan llamó la atención de Yao Ziyan. Origin Mall lanzará nuevos productos mañana. ¿Es un producto nuevo otra vez? Yao Ziyan se sorprendió. ¿Parece que cuánto tiempo no ha pasado desde el inicio de la venta de teléfonos mágicos? El jefe lanzó un nuevo producto. Simplemente no sé, ¿cuál será el producto esta vez? ¿Será que el tiempo que acaba de irse el jefe fue para nuevos productos? Cuanto más pensaba Yao Ziyan en ello, más probable era. Lo que la hizo preguntarse es por qué Luo Chuan se pidió a sí misma pasar. ¿Es solo para quedarse sentado un rato? ¿Es tan aburrido el jefe? Debe haber otras cosas que no sé. Pensando mentalmente, Yao Ziyan encontró la razón por la que Luo Chuan hacía esas cosas. A Yao Ziyan nunca olvidará que le guste. En cuanto vio la noticia le gustó. Es el primero en gustar. Yao Ziyan dejó el primer mensaje bajo la dinámica de Luo Chuan. Esperamos nuevos productos. Ciudad Imperial. Como siempre. Incluso si era tarde, el salón todavía estaba muy iluminado. Porque todavía hay muchos monumentos conmemorativos esperando que Hibui los revise. Su majestad, se hace tarde. El viejo baile sirvió una taza de té a Hibugi y dijo en voz baja. Lo sé. Hibui dejó el pincel para escribir, suspiró y sus ojos se posaron en los monumentos conmemorativos amontonados en sus manos, pero hay tantos monumentos conmemorativos. Hibui se frotó las cejas. Después de tanto tiempo concentrándose en revisar los monumentos, se sentía muy cansado como el pináculo de la pregunta. En ese momento, la pantalla del teléfono mágico dejado a un lado se iluminó de repente. ¿El jefe ha vuelto a hacer un movimiento? Los ojos de Hibui se iluminaron. En el foro de origen, Hibui prestó atención a Luo Chuan. En efecto. El Outerby sacó su teléfono mágico, vio el mensaje en la pantalla y asintió. Hibui tomó el teléfono mágico y lo escaneó con atención. La actividad de Luo Chuan es muy breve y se puede leer con solo un vistazo. Hibui sonrió amargamente y negó con la cabeza, siento que el jefe lo hizo a propósito. El nombre del nuevo producto tiene mucho poder mágico para los clientes de Origin Mall. Porque nunca han adivinado que nuevos productos lanzará Origin Mall. ¿Cuál es el efecto del nuevo producto? Me temo que esta noche, me temo que a muchas personas les resultará difícil dormir bien. El viejo Bai dijo con una sonrisa. Mansión Senang Ho. Hermana. El jefe ha publicado otra noticia. Sonaron los gritos de Buli Ge. Buli Ge. ¿Cuándo es esto? ¿A qué le gritas? Luego vino un poema con voz enojada. Hermana, mira el teléfono mágico. Las nuevas noticias del jefe significan que mañana habrá nuevos productos. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? A un grupo de estudiantes del Union College parecía gustarle la cena nocturna. Hoy todavía están cenando en el vestíbulo de abajo. Más de cuarenta personas son bulliciosas y animadas. El jefe de su hijo Exuan estaba indefenso, pero no se atrevió a decir nada. Estos son tipos grandes, no puede permitirse el lujo de provocarlos. Mira el teléfono mágico. El jefe dijo que mañana habrá nuevos productos. Algunos estudiantes notaron el mensaje del teléfono mágico y exclamaron sorprendidos. El jefe publica algo otra vez. ¿Por qué el jefe no dice cuál es el nuevo producto? No, tengo miedo de no quedarme dormido esta noche. El foco de la discusión de todos se desplazó directamente hacia la nueva dinámica en Luochuan. Todos se preguntaron cuál sería el nuevo producto esta vez y qué tipo de sorpresa les traería Luochuan. Mañana el jefe volverá a lanzar nuevos productos. Wei Qing sumiró el teléfono mágico, sorprendido. Espero que el precio no sea demasiado alto. Lin Guangxuan dijo, cuesta aproximadamente el mismo precio que la Coca-Cola. En efecto. Son Yuyina sintió con la cabeza. En el mundo de cultivo del continente Tianlan, no todos los cultivadores tienen muchos activos. Mercenarios como Wei Qing Su y los demás ya pertenecen a la clase media alta. Pero no siempre que voy al Origin Mo compro fideos instantáneos. Solo de vez en cuando. 110 cristales espirituales, para ellos, todavía son bastante grandes. Con respecto a la construcción de la formación de teletransportación en la ciudad de Huyao, las discusiones entre Fan Chen Tian, Yao Huichen y Hibui tomaron mucho tiempo. Después de todo, los materiales o la mano de obra necesarios para construir la formación de teletransportación son demasiado grandes. Afortunadamente el resultado final fue el deseado por ambas partes. Después de abandonar la ciudad imperial, Yao Huichen se despidió de Fan Chen Tian y regresó a la residencia de la gente en la ciudad de Yaogu en la ciudad de Huyao. La residencia sigue siendo el lugar donde vivieron los tres ancianos anteriores, el pabellón Banjao. Cuando el dueño de Banjao Geles arregló un lugar, sin darse cuenta escuchó la conversación de los discípulos de Yaogu. Por el contenido de la conversación, recibió una noticia aterradora. El jefe de Madison Valley también ha venido a la ciudad de Huyao. ¿Qué va a hacer Yaogu? Uno por uno llegaron a la ciudad de Huyao. La alineación es cada vez más aterradora. El propietario de Banjao G. tiene muchas preguntas en mente. Pero él comprende profundamente una verdad. Cuanto más sabes, más rápido mueres. Por lo tanto, presionó estas preguntas en el fondo de su corazón. Yao Wichen acababa de regresar al pabellón Banjao cuando aparecieron los tres ancianos. ¿Qué ocurre? Dijo Yao Wichen desconcertado. ¿Se podría decir que entre estos discípulos de Yaogu sucedió algo complicado? Jefe, ha visto a los guardias en la ciudad de Huyao, preguntó el tercer anciano. ¿Los genízaros? Al escuchar esto, Yao Wichen de repente adivinó lo que quería decir a continuación. ¿Vas a decir que la tienda de pastillas de Yaogu en la ciudad de Huyao ha sido limpiada mucho? Yao Wichen sonrió. El tercer anciano asintió, así es. Yao Wichen sonrió, ya sé estas cosas, no me importa. La acción de la estrella celestial es sólo para ayudarnos a deshacernos de esos gusanos. El día siguiente. Está amaneciendo. El sol brilla presagiando la llegada de un nuevo día. Un rayo de luz de la mañana entró en la casa desde fuera de la ventana y cayó sobre el rostro de Luochuan. Los párpados temblaron levemente y se abrieron lentamente. En los ojos de Luochuan, había un aturdimiento que acababa de despertar. Después de algunas respiraciones, la pérdida desapareció. Vístete y levántate. Al abrir la puerta, se encontró con Yao Xi Yan, que acababa de levantarse. Mañana. Luochuan dijo hola. Jefe, buenos días. Yao Xi Yan se frotó los ojos algo nublados y respondió. Parece que anoche no dormí bien. Después de lavarse, Luochuan bajó las escaleras. Yao Xi Yan todavía estaba arriba, estaba preparando el desayuno. Luochuan miró a su alrededor y vio lo que quería ver. A la izquierda, un estante vacío ahora está lleno de cosas. Ahora que lo pienso, debería ser el llamado esprite. Pero es un poco diferente de lo que recordaba Luochuan. La botella que contiene el esprite no es verde, sino azul hielo. Con solo mirar, hay una sensación de energía refrescante. Hay estantes de esprite, al lado de Coca-Cola. Luochuan sintió que el sistema debería colocarlo así a propósito. Después de todo, Coca-Cola y esprite son hermanas completamente gemelas. Simplemente no sé cómo sabe, es el sabor de esprite que tengo en la memoria. Al abrir la puerta de la tienda y mirar la escena fuera de la tienda, Luochuan se sorprendió. Dos hermanos y hermanas de Bulige, Yan Sen Hun, Heu Jung Si, estudiantes de Lin Yun College. Decenas de personas se reunieron frente a la tienda de Origin Mall. Todos son rostros jóvenes. Los cultivadores veteranos como Hibui y Muronga y Tang no estaban entre la multitud. El pájaro negro también estaba entre la multitud. La pequeña saltaba fuerte, queriendo ver qué pasaba. No importa lo alto que seas. Jefe, se puede considerar que usted abre la puerta. Bulige gritó sorprendido después de ver la apertura del Origin Mall. Luochuan notó que el rostro de Steplige tenía claras ojeras. Parece que ayer no dormí bien. El resto son similares a Bulige. Hay ojeras claras u oscuras claras en la cara. Luochuan estaba desconcertado. ¿Te quedas despierto hasta tarde en un grupo? ¿Es por mi actividad de anoche? Aún no es hora de que abra Origin Mall. Recordó Luochuan. Heu Jung Si, que estaba al frente de la multitud, asintió repetidamente, Lo sé. Solo queremos echar un vistazo a la tienda avanzada. Añadió Jiang Wansang. Sí, sí. Jefe, ¿qué producto nuevo es?